Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983-84, episodio número 28, comienzan los play-offs, ¿qué tal Manuel, cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Deseando viajar al oeste para empezar por ahí, con la primera serie que vamos a tratar, así que nada, nada, comenzamos. Y comenzamos con la serie que enfrentaba al primero y al octavo de la conferencia oeste por número de victorias, que son los Lakers frente a los Kings. Los Lakers acaban la temporada regular con 54 victorias y 28 derrotas, el mejor récord del oeste, pero teniendo su peor balance en temporada regular de la era Magic, por así decirlo, desde la 71-80, empatado con el registro de la 80-81, y además estas 54 victorias eran cuatro menos que las que habían tenido en la campaña anterior la 82-83. Y los Kings, por su parte, venían de hacer un récord de 38-44, que les había valido para ser octavos del oeste y últimos clasificados, por tanto, para los play-offs. Siete victorias menos que el curso anterior, pero mira, volvían a disputar una eliminatoria por el anillo, algo que no hacían desde la temporada 80-81, cuando recordemos que fueron nada menos que finalistas de conferencia. Factor cancha, por tanto, para los Lakers. Sí, era a priori la serie más desigualada de todos los play-offs, porque Lakers estuvieron al nivel de Celtics desde el parón del All-Star, y el octavo de la conferencia oeste era bastante más flojo que el de la AES, en este caso los Bullets, o al menos lo parecían. No hablamos de series anteriores, porque como era primera ronda no hubo, pero sí de que la última vez que se enfrentaron estos dos, bueno, más que estos dos equipos, estas dos franquicias. Fue en 1955, que había sido la primera temporada con reloj de posesión de 24 segundos, cuando los Lakers jugaban en Minneapolis y estos Kings estaban en Rochester y eran los Royals, los Rochester Royals. Es decir, José Manuel, casi un primer enfrentamiento. Ya hemos explicado que cuando una franquicia cambia de ciudad, pues ya no, y encima de nombre, ya deja de tener absolutamente todo el sentido. Sin mirar al basketball reference, me atrevo a decir que no quedaba ningún jugador en ninguna de las dos plantillas de ese enfrentamiento anterior que comentas. Y bueno, pues vamos con algunos puntos de los que hablamos en el análisis propio que tuvo cada equipo, los Lakers y los Kings, en temporada regular, y que quien quiera de nuestros oyentes, pues puede recuperarlos, que hayan de estado 83-84. Vamos a ver un poco, pues, los puntos fuertes y débiles de ambos equipos así, de manera condensada. Los Lakers, pues ya hemos dicho 54-28 en temporada regular, lo que les valió para ser líderes de la división pacífico y los mejores también de la conferencia oeste. 28-12 tras el partido de las Estrellas. Cerca del 28-11 de Celtics, los dos mejores equipos de largo. Además, fueron los dos únicos de toda la liga que consiguieron un balance positivo como visitantes, que ya, bueno, como vemos, era muy caro. Los Lakers que volvieron a ser el equipo que lanzaba con mayor efectividad de la NBA, líderes en porcentaje de tiros de campo, con un 53-2 en true shooting y en tiro de campo efectivo. Así que hablamos de uno de los mejores ataques de la liga, aunque fueran quintos tanto en puntos anotados como en rating ofensivo. La segunda mejor marca de la historia de porcentaje de tiros de campo, superada por ellos mismos en la campaña Siente, sigue vigente ahora en 2022. Son, además, el equipo que más asistencias repartió por 100 posesiones y los segundos en asistencias totales, pero lo compensaban, por decirlo de alguna manera, con las más de 19 pérdidas por partido que acumulaban, que eran los 19 de la liga. Lo que decimos siempre, Magic arriesgaba mucho y eso se notaba ahí, porque casi 5 pérdidas por encuentro las suyas, a lo que se añadimos las casi 3 de Karim y las más de 2 de Worthy, pues tenemos que entre estos 3 jugadores perdían la mitad de los bandos de los Lakers. Un equipo que entra en el top 10 defensivo, son novenos en rating, siendo decimos sextos en puntos encajados. Bueno, eran sextos en ritmo, sus partidos eran rápidos, había marcadores altos y por eso pues también ellos metían mucho y también los metían ahí. Tras un periodo de ajuste al inicio del curso, ya lo comentamos, pues los Lakers habían terminado mostrándose como un equipo bastante sólido atrás, con un quinteto ya definido, Magic, Byron Scott, Jamal Wills, Rambis y Karim, al que no era nada fácil, no era ni estático, la transición defensiva eso sí seguía costando, pero cuando el equipo estaba posicionado, los rivales les costaba tirar cómodo, acaban así séptimos en porcentaje de tiro permitido a los contrarios y eso pues hablaba bastante bien de la defensa, son séptimos de la liga en robos, pero decimoquintos en porcentaje de pérdidas provocadas al rival. Magic seguía la élite de la liga en estos apartados, pues son más de dos robos por noche y todo el mundo sabía que Raleigh en algún momento iba a poner en práctica esa defensa de traps y de dos contra uno en las esquinas, en característica de los Lakers, sobre todo en playoffs, y que solía dar, bueno, si no robos y bastantes pérdidas en los rivales y les dificultaba mucho llegar hasta la canasta. Sin tener grandes reboteadores individuales en el equipo, los Lakers sí tenían muchos jugadores que ayudaban en esa faceta, habían acabado octavos en rebotes totales y undécimos, en rebotes por cien posesiones, y decir que a nivel de intimidación Karim, a pesar de su edad, de los 37 años, pues seguía haciendo su labor atrás. Casi dos tapones por partido de media en temporada regular y convirtiendo a los Lakers en octavos en este apartado en la liga. Y los Kings, pues un equipo que en temporada regular, lo dicho, 38-44, 16 derrotas más, Lakers, mucha diferencia, como he dicho que se le daba el favoritismo a los Lakers, quedando cuartos de la división pacífico y octavos, de la conferencia oeste. Habían rozado las eliminatorias el curso anterior, cuando únicamente se clasificaban seis, pero una derrota ante Denver Nuggets permitió a estos acceder a los playoffs y se quedaron fuera los Kings. Mi equipo, estos Kings, que habían quedado todos décimos de la liga en media de puntos por partido, novenos en número de posesiones, pero solo décimo, quintos en rating ofensivo, es decir, al equipo le costaba anotar. La llegada de Reggie Thius a mitad de curso había mejorado las cosas para los Kings a nivel ofensivo, porque hasta ese momento, pues, es difícil meter una canasta para este equipo, aunque Thius, eso sí, no había llegado nunca este año al nivel de sus mejores temporadas con los Bulls, cuando había llegado a ser all-star en la conferencia este. Un equipo, estos Kings, acaban décimo-quintos de la liga, porcentaje de tiro efectivo, así que, lo que decimos, eran precisamente un ataque top de la liga. Y a nivel defensivo, el equipo tampoco era top 10 de la competición, duodécimos en rating defensivo, y el equipo, además, ante el que más asistencias por partido, daban los rivales. Otro dato que hablaba de la endebleza atrás de los Kings, pues, permitían anotar a los rivales por encima del 50%, siendo decimoctavos de la liga, que era muy poco, muy mal bagaje para un equipo de play-offs, y además un equipo que cometía muchas faltas y que ponía pocos tapones. Así que, bueno, eran top 10 en robos, octavos, por cien posesiones, pero les faltaba actitud defensiva para poder pensar en hacer algo en esta serie, o esa era la sensación a priori. Solo tres equipos habían cogido menos rebotes por cien posesiones que los Kings en temporada regular. Se había visto una buena evolución de la Sallet-Thompson, hablamos bastante de ello cuando repasamos la temporada regular en profundidad de este equipo. En esta parte de los rebotes, había llegado casi a nueve por partido, liderando ya los Kings, pero este equipo necesitaba mucho más en la pintura para progresar. Y aspirar pues algo más que alcanzar en el último momento los play-offs, que era casi lo que había pasado esta temporada. Vamos a hablar un poco de la labor de estos equipos en su cancha y como visitantes. Los Lakers, pues con un, bueno, digan mal, o un balance en el fórum por debajo de lo que se podría esperar. 28-13, que solo les sirve para ser decimoterceros en la liga como locales, pero son el segundo mejor equipo de la NBA como visitantes, por lo que os comentaba antes Manuel. Hacen un 26-15 lejos de Los Ángeles. Iban a tener ventaja de campo en todos los play-offs ante sus rivales de conferencia, pero no se habían mostrado nada sólidos en casa, como demostraba ese balance en temporada regular. Y era algo que Patrilli había destacado como motivo de preocupación, el que no supieran sacar partido eso de jugar como locales. Por su parte, los Kings acaban con un récord de 26-15 en el Kemper Arena de Kansas City en su campo, decimos séptimo, mejor balance de la liga, mejor puesto en cuanto a resultados también fuera de casa. Hacen un 12-29, pero ahí son decimos. En cualquier caso, estos números hablaban de lo que eran los Kings. Esto más lo que hemos comentado antes, pues estábamos hablando de un equipo mediocre, con lo justito para entrar en los play-offs, pero poquito más. Exactamente. Insisto en que todo lo que no fuera un 3-0 con victorias claras en todos y cada uno de los partidos sería una sorpresa. De hecho, Lakers acostumbraba a machacar a sus rivales más débiles y marcar el territorio desde la entrada de Magic en la 79-80 en el equipo. En las eliminatorias del Oeste solo Rockets había podido con ellos en primera ronda del 81-1-2 y en el resto de las eliminatorias José Manuel nadie consiguió estar 2-2. Con lo cual habla de, pues eso, que estos cuando apretaban, apretaban de verdad. Estadísticamente, la comparativa entre ambos equipos, además de la de la príncipa, que es la diferencia en victorias, 54 contra 38, los números indicaban los siguientes. Ritmos de juegos similares, por lo que sus medias sí podían compararse, unas 103 posesiones por 48 minutos ambos. Lakers era mejor en casi todo, previsible por esas victorias, pero bueno, en porcentaje de tiros de campo la diferencia era abismal, 53% frente al 49, algo más del 53 y los otros no llegaban al 49. Kansas era mejor en tiros libres, lanzaban más y con mejor porcentaje, a Lakers era difícil pillarles por todo lo que corrían. Además, Kansas perdía casi un balón menos por partido y reboteaba un poco más, un poco mejor en defensa. La diferencia de rating era más 3,6 en el caso de Lakers, el rating ofensivo menos el defensivo y menos 1,5 para Kings, con lo cual vemos que eran equipos con unas diferencias brutales entre ellos. Y esas diferencias también se podían ver en el cara a cara de sus enfrentamientos en temporada regular porque hay 5-0 para los Lakers, 5 partidos habían disputado en temporada regular 83-84 estos dos equipos 5 victorias para Los Ángeles, más de 12 puntos de diferencia de media a favor de los Lakers además en esos 5 enfrentamientos la máxima ventaja habían sido 23 puntos en el segundo choque y la mínima de 6 en el tercero que fue el único que los Kings no perdieron por 10 o más puntos. 3 de esos 5 partidos se disputan en Kansas pero ni aún así hay opciones para los Kings aunque en Los Ángeles fueron las dos mayores palizas más 23 y más 15. El último precedente era el partido celebrado el 6 de abril este había sido en Los Ángeles y ahí pues victoria clara para los Lakers 112-97 en estos 5 enfrentamientos en temporada regular pues los Lakers lanzaron muchísimo mejor casi un 54% frente a unos Kings que se quedaron por debajo de él 44 habían anotado los Lakers 12 puntos más de medias por partido capturado 3 rebotes más y realmente es que son mejores en todas las estadísticas relevantes salvo en tiros de campo intentados en triples y en porcentaje de aciertos en la línea de tiros libres y también en rebotes ofensivos claro fallando tanto por los Kings capturan de media 4 rebotes ofensivos más que los Lakers en el total de los 5 partidos decir por esto que a veces lo de comparar épocas 3 triples anotados para los Kings ninguno para los Lakers hermanos esto era valor cesto de mediados de los 80 ahora eso se produce pues en el primer minuto difícil que haya un equipo que no haya anotado un triple en el primer minuto de partido pues aquí en una serie entera o sea en 5 partidos en temporada regular ese era el bagaje los Lakers no no que digo lo que tú has dicho son eso se ha explicado mucho es otro mundo otra dimensión había estos ritmos estos puntos por partido estos puntos por cien posesiones que comentamos pues realmente sin triples a incidencia mínima en estos números que damos los Lakers frente a los Kings en temporada regular en esos 5 partidos hacen unos números muy similares a sus medias del curso ya malgó la atención el 5% menos de acierto en los tiros libres pero que tampoco había mucha conclusión que sacar de ahí pero bueno en las demás estadísticas tradicionales no había diferencias significativas los Lakers habían hecho su baloncesto y habían avasallado a los Kings y estos por el contrario pues sí que notan el jugar contra un equipo tan superior como eran los Lakers porque anotan ante ellos 7 puntos por noche menos respecto a su media temporada regular y lo hacen además bajando en 5 puntos su eficacia de cara a largo porque ya hemos dicho que no llega ni al 44 cuando su media temporada regular estaba cerca del 49% además perdieron casi dos balones más de media y dieron casi 5 asistencias menos vamos a decir que no les ganan ningún partido pues por motivos como estos Manuel eso es lo dicho la diferencia era palpable y vamos a hablar un poco pues de los jugadores haciéndolo pues en enfrentamientos por puestos más o menos los que tenían estos jugadores pues viendo un poco los enfrentamientos directos en el backcourt pues por un lado íbamos a tener a Magic Johnson en los Lakers y a Larry Drew en los Kings como teóricos bases Magic pues sin duda yo creo que nadie nos rebatirá si decimos que era en ese momento el mejor base de la liga venía de liderar la competición en asistencia por segundo año consecutivo de ser incluido en el mejor quinteto o le envié de la temporada y de haber quedado tercero en la votación del MVP bueno esto creo que es una tarjeta de presentación que no estaba nada mal y eso que no había sido una temporada regular sencilla para él la marcha de Norm Nixon que le había pues era obligado a ajustarse a otro tipo de juego había estado además un mes lesionado por una fractura en el dedo índice de la mano derecha había recibido bastantes críticas a su actitud defensiva a su comportamiento fuera del campo pero al final pues el juego de Magic había podido con todo eso había evolucionado bastante esta temporada ampliando su rango de tiro y seleccionando desde luego muy bien sus lanzamientos a canasta porque es que se quedan para mí impresionante 56,5% en tiros de campo duodécimo mejor porcentaje de la liga y mostrándose Manuel como un jugador total que había liderado la liga también en triples dobles y que llegaba parecía en un muy buen estado de forma a estos players y tan bueno estábamos evidentemente ante uno de los mejores de la liga sin duda como has dicho con lo cual todo lo que fuera minimizar su rendimiento sería bueno este jugador era muy difícil de parar y siempre lo ha sido porque Magic no era solo que le limitase su tiro o sus puntos y eso era pues claro que no corriese que no repartiese juegos que no rebotease que no te robase algún balón la verdad que es a nivel de dominio y de control de un equipo estamos si no es el mejor jugador habrá alguno igual pero estábamos a ese nivel y todavía le quedaba tenía que ser el que tirase del carro con Karim eran había sucedido todas y cada una de las eliminatorias que habían disputado con ellos dos a tope podían ganar a cualquiera y es que eran la mejor pareja de la liga posiblemente sí mejor que los dos este año por ejemplo posiblemente sí que era la mejor y Larry Drew pues no había tenido un temporadón al nivel del que comentamos que tuvo en 82-83 pero seguía siendo el mayor generador de juego ofensivo que tenían los Kings pues casi sin discusiones a pesar de la guerra de Redisius porque Drew había liderado al equipo en asistencias con 7,6 de media noveno de la NBA y era el segundo del equipo en anotación con algo más de 16 puntos por noche en temporada regular una temporada que había ido de más a menos y que desde la llegada de Zeus en el mercado de invierno pues había ido perdiendo importancia o eso parecía en el sistema de Cotton Fitzsimo del entrenador de los Kings ya que parecía que ambos jugadores Zeus y Drew no acababan de congeniar de hacer click del todo como los dos titulares en el backcourt potencialmente ya lo dijimos parecía una mezcla muy buena ya que ambos podían tirar penetrar pasar con cierta facilidad los dos podían subir el balón pero igual al final lo que pasaba es que ser tan parecidos pues hacía que esa pareja no hubiera dado todo lo que se esperaba de ello porque a veces se solapaban a ver cómo les iba ahora en los playoffs y se demostraban a los críticos que sí que eran compatibles en la pista Zeus era más talentoso era un jugador además con un físico importante y Larry Drew pues más fiable a priori era un jugador más académico era más chiquitín lo había hecho muy bien pero como dices parecía que hasta el momento no la suma de los dos era menos que ellos dos individualmente y decir que en los enfrentamientos en temporada regular Magic se había merendado a Drew más de 17 puntos y casi 13 asistencias con un 51% en tiros de campo para Magic mientras que Drew en esos 5 partidos perdidos ante los Lakers pues había quedado muy por debajo de sus promedios del año porque no había llegado ni a 14 puntos con un 38% en tiros de campo y solo 6 asistencias y media bueno creo que aquí no nos equivocamos mucho si decimos que era un duelo muy muy favorable sin matices coincido en que aquí estaba muy a favor de Lakers yo defendería a Magic evidentemente yo creo que yo y cualquiera con Zeus por altura y condiciones físicas porque era de los pocos bases escoltas que estaba a su nivel otra cosa es bueno Zeus la actitud que tuviera o lo que lo que fuera a hacer pero evidentemente Drew Magic pues eso a años luz uno de otro y vamos con los escoltas teóricos aquí Michael Cooper iba a ser el teórico titular por los Lakers contra Ray y Zeus en los Kings Cooper pues solo había sido titular en nueve partidos en temporada regular Riley probó con él en el quinteto inicial dos de los tres últimos partidos de liga donde los Lakers ya realmente no se jugaban nada pero un poco para sorpresa de todos confirmó antes de la serie que él sería titular en el equipo ante los Kings y no Byron Scott que había sido el que más veces había ocupado ese puesto a lo largo de la temporada con Cooper Riley parecía que lo que buscaba era defensa y versatilidad a la hora de enfrentarse a ese backcourt de Kansas City Cooper había sido incluido en esta 83-84 por segunda vez en su carrera en el mejor equipo defensivo de la temporada y también pues era un jugador que amenazaba cada vez más con su tiro exterior había tenido más de un 31% en triples era el segundo jugador de la liga de hecho que más tiros de tres había notado y ayudaba también en la distribución de balón casi seis asistencias por partido y sobre todo y ya lo sabemos era un jugador de absoluta confianza para Riley parecía que para los playoffs pues no quería jugársela con un rookie como Byron Scott desde luego por experiencia era el que podía cubrir mejor el hueco dejado por Nixon a nosotros nos gusta más desde el banquillo pero bueno como dices a priori ya unos playoffs eran otro rollo y Riley ya tenía dinamita desde el banquillo con Worthy y McAdoo y querría sacar gente experimentada su punto fuerte evidentemente la defensa y no se podía comprobar con números y bueno en esta serie intentaría volver a marcar la diferencia y posiblemente aquí sí emparejado él con Theus defendiéndole un Theus que había llegado a los Kings a finales de febrero desde los Bulls había jugado 30 partidos los últimos 30 de temporada regular y había promediado en los Kings casi 16 puntos con un 44% en tiros de campo y 7 asistencias ejerciendo bastante bien esa labor de generador de juego aunque claro eso había limitado pues la importancia de la retiro como hemos dicho antes como creador y manejador del ataque como había sido hasta entonces de los Kings no acaba de encontrar el toque de cara al aro suponemos que después del calvario que había pasado en los Bulls y que ya comentamos en detalle al hablar de este equipo su mala relación con Kevin Loheri y se nos ha prácticamente apartado muchos partidos en jugar pues bueno está un jugador de un 48% en tiro de campo de carrera hasta esta temporada y ya vemos los números de esta pues se notaba que le había costado pero desde luego había sido muy importante para el buen final de campaña de Kansas City que les había hecho poder meterse en los playoffs parecía en principio un jugador que encajaba bien en el sistema de Fitzsimo ya que Zeus funcionaba muy bien tanto a campo abierto donde era rápido manejaba muy bien el balón finalizaba bien tenía muy buen toque cerca del aro media distancia funcionaba bien podía llevar en los contraataques asistir y si el juego se ralentizaba pues tenía una facilidad para el uno contra uno desde parado y lo que hemos dicho una manita desde media distancia que podía también aliviar el ataque si había congestión se recuperaba el toque claro mentalizado era un refuerzo de lujo de hecho los Pools habían pasado de ser un mal equipo a un equipo desastroso tras su marcha que él tampoco tuvo allí una actitud demasiado buena él seguía defendiendo lo que hemos dicho muchas veces que es que él tiene que tener una estatua de la de Jordan porque sin ser tan malos esos Bulls y sin que él se fuera pues no hubieran tenido oportunidad de escogerlo que no le falta razón un tío tan guapo merece eso y más Theus llega a anotar 36 puntos en marzo a los Lakers y Riley consideraba vital así lo dijo antes de empezar esta serie el parar a este jugador para no tener problemas en esta primera ronda las medias ante los Lakers en temporada regular de Theus no estaban nada mal 26 puntos y medio 5 asistencias y media y más de un 46% en tiros de campo Cooper no había estado muy acertado de cara a lado ante los Kings en temporada regular se había quedado en unos míseros 3 puntos por partido con un 25% en tiros de campo pero lo que hemos dicho antes y que tú has comentado Manuel no era solo que se le iba a pedir ahora no se le pedían números a quien le iban a pedir defensa y aportar en otras facetas y sobre todo secar a Theus parecía que iba a ser su principal misión yo creo que un enfrentamiento muy interesante porque si Theus estaba en su mejor nivel ese que había mostrado en temporada regular precisamente ante los Lakers Cooper le iba a tener difícil para frenarlo como dicho era un tipo alto pero que se movía como si midiera 10 centímetros menos y los Kings pues iban a necesitar esa mejor versión de nuestro amigo Reggie desde luego si querían al menos hacer algo incordiar de alguna manera a los Lakers en esta sección aquí sí que iba a haber duelo directo como hemos dicho con la defensa al menos defendiéndole Cooper Theus mentalizado y a tope era mejor jugador que Michael Cooper es evidente pero claro la suma de Magic y Cooper seguía siendo bastante mejor y vamos con el frontcourt los aleros teóricos aleros titulares pues Mike McGee en los Lakers y Eddie Johnson en los Kings Mike McGee que iba a ser el erotitular ante la baja de Jamal Wilks a causa de una infección vírica poco antes de empezar la serie que se había manifestado ya que Riley había dicho que quería seguir utilizando a Worthy como sexto hombre además de que este año lo había empleado sobre todo de cuatro como ya comentamos jugando en esa posición cuando Rambis estuvo lesionado pues bueno era la idea que tenía por aquel entonces a un padre Riley yo también hubiera hecho eso meter un par de marchas más al equipo con McAdoo Worthy desde el banquillo era un lujo y Mike McGee había demostrado que por lo menos había aprovechado los casi ocho tiros que tuvo de campo y en defensa pues bueno Magic incluso podría defender al mismo Eddie Johnson como pasó y ajustarse para que Mike McGee pues no sufriera y este en ataque pues a correr y a moverse y McGee que venía de hacer su mejor campaña como profesional promediendo casi diez puntos por partido con un impresionante 59,4% en tiros de campo no aportaba mucho más que puntos en ataques es así pero Riley había alabado también que por lo menos podía ponía intención en defensa a cierta actitud y por eso se ha ido ganando minutos en la rotación disputando 45 tiros como titular y ganándose el derecho pues a seguir siéndolo en esta primera ronda de play-offs desde luego era limitado pero de cara al aro de lo mejor de la liga tercero un porcentaje de tiros de campo y entre los exteriores el mejor de largo el segundo era Magic este como decimos se aprovechaba también mucho pues eso de esos contraataques y esos pases de Magic pero oye que lo hubieran hecho otros ¿no? eso es un jugador que lo que hemos dicho que no suele ser muy recordado pero muchos partidos de titular anotando con esta estos porcentajes lo que quería decir era que era un muy buen jugador con sus limitaciones un especialista ofensivo de primer nivel desde luego y en los Kings el alero titular iba a ser como hemos dicho Eddie Johnson que era el máximo anotador del equipo casi 22 puntos por partido y con más de un 48% en tiros de campo aportaba además cinco rebotes y medio por noche y aunque había llegado a la NBA con fama de gran reboteador y ahora pues por lo que más se le conociera por su facilidad para conseguir puntos principalmente incluso desde el triple estaba también como hemos comentado antes de Cooper por encima del 31% en triples jugador fundamental desde luego para Fitzsimmons Eddie Johnson se lo anotaba mucho de fuera saliendo de bloqueos o jugadas diseñadas absolutamente para él y también era capaz de crearse su propio tiro tras bote además era efectivo desde el interior si tenía ventaja física sobre su defensor algo que iba a tener frente a Magui no lo tendría si le marcaba a Magic un jugador pues además que era capaz de tener explosiones anotadoras en cualquier momento y con el que había que evitar sobre todo que se calentara al inicio de los partidos eso era una cosa que siempre se comentó a lo largo de su carrera que si metía los dos o tres primeros tiros te podía hacer un roto cualquier noche y lo hizo casi hasta los 40 años era el jugador franquicia a pesar de su juventud estaba progresando en cada campaña y esta era la tercera ya como un anotador regular y bueno lo tenía en Qatar en corto porque era quizá el que más daño les podía hacer el caso de crack Eddie Johnson en los cinco partidos que estos que habían jugado en temporada regular estos dos equipos no había estado nada bien ante los Lakers un poco en sintonía con el equipo que había perdido los cinco encuentros pero Johnson se había quedado en menos de 15 puntos y con un 36% en tiros de campo mientras que Magui pues había subido prestaciones porque les habían metido a los Kings casi 14 puntos y manteniendo la efectividad bárbara esa por encima del 59% en tiros de campo Eddie Johnson yo creo que estaríamos de acuerdo era mucho mejor jugador que Magui pero no lo había demostrado este año en sus enfrentamientos directos en temporada regular y desde luego si la historia no cambiaba ahora en playoffs si Eddie Johnson estaba en unos números similares a estos de temporada regular entre los Lakers pues también lo normal sería que se repitieran los resultados de los partidos y que la barrida fuera espectacular para los Lakers y que los Kings pues eso no fueran capaces de ganar ni un solo partido de esta serie si Eddie Johnson no era mejor que Magui pues no es que fueran a perder es que iba a ser la serie más desequilibrada de la historia otra cosa es cuando entraran Worthy y McAdoo en las salas pero Eddie Johnson tenía que jugar muy bien pues para que las mínimas esperanzas que tuviera su equipo de una serie igualada ya no hablo de ganar pues se materializaran porque es que si no yo no veo ninguna posibilidad en el puesto de la pivot pues Kurt Rambis en los Lakers y Mark Olverde en los Kings Rambidis de nombre Kiriakoff nuestro ídolo la mayoría de la gente que nos esté escuchando pues había perdido los tres primeros meses de temporada regular por una rotura de un hueso de su pie izquierdo y los Lakers lo habían notado sobre todo Karim este era un jugador que no nos cansamos de decirlo era bastante más importante de lo que pueda parecer que a veces incluso a lo mejor nosotros se le trata un poco como una mascota y para nada era un jugadorazo que era fundamental para entender el rendimiento de este equipo en los 80 y es que aquí se vio esta temporada 83-84 los Lakers empezaron a funcionar mucho mejor en cuanto Rambis estuvo en forma y entró ya de manera definitiva en el quinteto titular jugó 37 partidos 47 partidos perdón esta temporada 31 de ellos saliendo de inicio no jugaba mucho al final en los partidos no llegaba a los 16 minutos de media pero mientras estaba en pista se notaba que estaba ahí su defensa la lucha la intensidad la garra que ponía pues al final se notaba porque por eso era mucho más importante que números lo que aportaba a este conjunto había encajado pero sus limitaciones hacían lo que dices que solo pudiera jugar eso y lo que pasa es que en la plantilla lo que él hacía pues no lo hacía nadie más el pegarse con quien fuera ir al rebote estar siempre ahí bloqueando no ser egoísta la verdad que bueno demostró que en esa ausencia pues que era que era importante y en frente iba a tener a Mark Olverdín que había sido el cuatro titular de los Kings los 81 partidos que había disputado en temporada regular otro bregador uno de los jugadores más duros de la liga pero con bastantes más recursos ofensivos y más capacidad atlética que Rambees además de ser más alto Olverdín en temporada regular había promediado algo más de nueve puntos cinco rebotes y medio con un 49% en tiros de campo y había ayudado también bastante en la distribución sobre todo desde el poste alto con casi dos asistencias y media por noche un jugador con muy buena mano desde cuatro o cinco metros que lo normal es que intentara sacar de la pintura los marcadores que fuera teniendo y el que repartiría cera como de costumbre en la zona en defensa este jugador les podía hacer pupa porque físicamente podía abusar de Worthy si este jugara de cuatro y con su mano abrir espacios y obligar a salirle al defensor para que Karim se viera solo en la zona la verdad que es un jugador que nos gusta mucho de la época suya en Spurs y bueno a ver cómo estaba estos eran dos jugadores secundarios tanto Rambis como Olverdín en sus equipos que aportaban sobre todo intangibles y que en los enfrentamientos directos de temporada regular entre Kings y Lakers no habían destacado especialmente de Rambis ya se sabía lo que podía dar pero Olverdín si iba a tener que aportar más en esta serie que los 5,8 puntos con un 33% en tiros de campo que había promediado en los cinco partidos estos de temporada regular que habían jugado desde luego si esto iba a ser su aportación en la serie pues es lo que estamos diciendo es que todos los precedentes de los jugadores de los Kings eran bastante flojos en esos partidos de temporada regular si había posibilidades de que Sacramento Kings ganara o ya digo estuviera igualado pensaban pues eso que este hombre lo hiciera bien lo mismo que con Eddy contra los titulares daba la impresión de que Kansas podía tener hasta ventaja contra McGee pero claro la dinamita que metían desde el banquillo Lakers hacía que luego se fuera a equilibrar mucho y los pivots pues Karim contra Lasalle Karim 37 años que ya tenía pues había vuelto a ser el máximo anotador y reboteador de los Lakers en temporada regular y continuaba siendo la principal referencia del equipo en ataque estático de 21 puntos sin medio con casi un 58% en tiros del campo alucinante demostrando pues eso que tenía mucho mucho buen cesto dentro le había costado encontrar el ritmo al inicio del curso porque tuvo que recuperarse de una hepatitis viral que le tuvo hecho polvo todo el verano del 83 pero a medida que la temporada había ido avanzando pues él había ido encontrando su ritmo también y parecía este sí que llegaba a los playoffs en su mejor momento del año y eso era mucho decir recordemos que solo 13 días antes del inicio de esta serie había sobrepasado a Will Chamberlain en la lista de máximos anotadores históricos de la NBA había sido bueno un temporadón de Karim miembro del mejor quinteto del año por novena vez en su carrera y empezando al trantran pues los periodistas especializados le seguían considerando el mejor pivot de la liga a pesar de los años y de la bajada de prestaciones sobre todo en el apartado del rebote y Karim también era un referente en defensa lo hemos dicho para los Lakers casi dos tapones por noche intimidación mayor de lo que pudiera parecer porque ya no se le ve desde luego en esta época tan atlético como al inicio de su carrera pero esto le había valido había sido incluido ya lo comentamos en el segundo mejor quinteto defensivo del año y era por algo había sido la mejor de las tres últimas temporadas de Karim había sido esto hablamos de un señor que había cumplido 37 años dos días antes de empezar la serie y en su carrera en playoff 126 partidos estaban casi 29 puntos 54% en tiros de campo 14 rebotes más de casi 4 asistencias y bastante 3 tapones y medio casi pero es que dices bueno claro el global no no es que en la anterior con 36 castañas había estado en 27 puntos 57% en tiros de campo casi 8 rebotes casi 3 asistencias y casi 4 tapones es decir de Karim al aro rindiendo pues como en sus mejores momentos y bueno reboteando bastante menos evidentemente eso se denotaba con lo cual la fiabilidad de este señor estaba fuera de duda y a este yo vamos limitarlo era una utopía José Manuel eso parecía y el que le iba a tocar bailar con él de inicio era la Sayez Thompson 15 años menos que Karim se había consolidado en este que era su segundo año en la liga pues como el que parecía ser el futuro pivot de los Kings para muchos han apodado el tanque tan pues era uno de los jugadores más fuertes de la liga ya y también uno de los que más faltas cometía porque no no sabía un controlar pues esa potencia tan enorme que tenía se iba a más de 6 faltas por 36 minutos lo que al final limitaba bastante su tiempo en juego se había quedado unos 24 minutos por noche en temporada regular un reboteador enorme había liderado la liga en porcentaje de rebotes capturados con un 21% de media o sea uno de cada 5 rebotes cuando él estaba en pista se lo quedaba pero que tenía el handicap de la altura le daban 2-0-8 pero parecía que era bastante generosa esa altura que le diera algo menos y eso limitaba su potencial como estrella de la liga porque además él tenía un problema que no es que tuviera muchos recursos ofensivos eso parecía que le iba a impedir siempre el jugar de 4 y claro si iba a tener que seguir pegándose contra en el puesto de 5 pues siempre contra jugadores más grandes y pesados pues siempre eso parecía que su techo iba a estar más bajo de lo que podría haber sido o bien de ser más alto de tener un poquito más de habilidad la mayoría de los 10 puntos por noche que había metido en temporada regular habían llegado a menos de 2 metros del aro porque a partir de ahí dejaba de ser una amenaza y eso tampoco se complicaba mucho la vida y había estado por encima del 52% en tiros de campo de media una fuerza de la naturaleza que se estaba acomodando en la liga como dices con sus limitaciones pero bueno oye se lo tenía que tomar como un máster acelerado iba a tener que defender pues eso a la mayor arma ofensiva de la liga una de las mayores armas no el adriandante leibernarkin y poco más marca Aguirre esta temporada y bueno evidentemente había un desequilibrio y la sal pues lo dicho tenía pues claro va bajito menos calidad pero bueno a jugar ¿no? si Karim era obviamente mucho mejor jugador que Thompson pero este lo que decimos era una bestia física y podemos ser el tipo de jugadores con los que Karim ya no quería verse a estas alturas de su carrera ante hombres más fuertes y atléticos sufría y Thompson es que era una bestia parda esos 22 años un motor tremendo no paraba en todo el partido pues bueno por ahí le podía hacer pupita a Karim de hecho Jabbar solo había promedio ante los Kings en temporada regular 17 puntos y menos de 6 rebotes con un 64,5% en tiros de campo eso sí jugando solo 24 minutos ya que Riley ante rivales muy físicos y ante los que sabía que podían ganar sin problemas pues prefería guardar lo máximo posible a Karim en temporada regular a no ser que lo necesitar imperiosamente para ganar así que lo había regulado ante los Kings y de ahí estos números y Thompson pues había funcionado bastante bien ante los Lakers en temporada regular casi 15 puntos 61% en tiros de campo 12 rebotes por noche en solo 25 minutos de juego o sea uno más que Karim de promedio lo dicho un rival complicado para llevar por el desgaste físico que le iba a suponer a este ambos lados de la cancha al estar recibiendo los empujones ahí chocando contra la sal y este si se contenía con las faltas pues bueno podía hacer que fuera un enfrentamiento a este igualado Manuel este no no era el tipo de jugador contra el que le gustaba enfrentarse a Karim como has dicho Karim era bastante superior eso es evidente les iba a meter muchas canastas eso era evidente da igual lo que hicieran pero coincido en que si algo de daño podían hacerles era con dureza yendo al rebote ofensivo procurando reducir sus tiros disponibles y meterle canastas pues eso por rapidez porque ojo Karim que tirar por encima de él tampoco era fácil que era un 2-18 aparte siempre hemos dicho de los de verdad evidentemente Riley no lo iba a reservar ya en temporada regular sí ahora no y bueno por aquí es cierto que a favor de Lakers pues se podía desequilibrar la eliminatoria tanto como por el lado de Magic y vamos con los banquillos Byron Scott era el suplente para las posiciones de base escolta cuando Magic no estuviera en el campo por muy pocos minutos tendrían que suplirlo entre este Byron Scott y Cooper en la labor de dirección era un rookie que estaba por verse cómo iba a responder y a priori no sería decisivo el base suplente en Kansas sería Don Bussey un boina verde y como escolta estaría Billy Knight otro con algún minuto para Mike Woodson de escolta aunque jugaría bastante más de alero parecía que Kansas sí tenía armas para ir contra Magic y tendría que aprovecharlas todas porque bueno Magic como tú dices esas críticas a su defensa que bueno podrían ser hasta legítimas Lakers claro en el puesto de alero estaba Worthy eso eran palabras mayores porque este jugador era ya lo veremos era muy bueno tenía una rapidez fuera de muy por encima de la media y Amal Wilks no parecía que pudiera estar para aportar mucho de hecho bueno no jugaría ni un minuto en la serie Kupchak parece que aún menos y de hecho Kupchak lo podrían utilizar de 5 para suplir a Karim Larry Spriggs sería usado de manera puntual McAdoo cuando no jugara de 5 que no lo haría mucho estaría de a la pivot nadie en la liga tenía esa artillería desde el banquillo y menos los Kings que meterían a Larry Missou y Ed Neely de suplentes además del mencionado Woodson en los puestos de alero los Lakers eran muy superiores con lo que metían en el banquillo de aleros ya lo hemos dicho y bueno Swen Neiter en teoría iba a ser el suplente de Karim con Kupchak lo dicho pudiendo jugar también minutos de 5 y Dave Robbins el suplente de la sal ninguno sería decisivo pero parece que el segundo tendría que jugar más me refiero a Robbins porque la sal ya hemos dicho que bueno tenía problemas de faltas y con Karim delante más bueno no serían trascendentes evidentemente estos suplentes en el puesto de pivot en las eliminatorias y yo creo José Manuel que es que si había un desequilibrio en los quintetos iniciales aquí en el banquillo aún más por mucho que estuviera Woodson que era el único que realmente era un jugador de nivel si los leikers eran más completos en todo y punto titulares suplentes y con cualquier combinación que hubieran hecho de titulares y de suplentes y vamos con los entrenadores pues a los leikers Pat Riley que este año pues le había costado encontrar un quinteto base siete jugadores habían disputado más de 30 partidos como titulares y lo cierto era que hasta el final del curso podemos decir que los leikers no habían acabado de carburar como otros años por eso entre lesiones y otras circunstancias pues muchos cambios en ese quinteto inicial ya era su tercera campaña casi completa había demostrado que podía manejar al equipo y había puesto el estilo que todos querían un poco rápido defensa dura saltando y bueno eso sí José Manuel a Pat Riley se le exigía el anillo sí cuando estabas aquí en esta dinámica ya sabías que cada año tuvieras lo que tuvieras y hubieras tuviera pasado lo que tuviera pasado lesiones o lo que fuera el anillo era el único objetivo y por su parte en los Kings era Coton Fitzsimos el entrenador sexta campaña al frente del equipo los devolvía a los playoffs tras los años de ausencia como hemos dicho pero no parecía que su aproximación a la serie reconociendo públicamente la superioridad de los Lakers de manera muy abierta a mí no me parece que fuera la mejor para tener motivados a sus jugadores era ya ir de víctimas pero era como parecía que la afrontaba aprender a disfrutar y a coger experiencia para otro año es bueno ser realista pero yo personalmente creo que la manera de afrontarla era con respeto eso sí pero yendo a muerte en cada partido si de principio das un mensaje así dubitativo no oye respetamos a los Lakers son muy buenos pero nosotros vamos a ir a ganar cada partido y a morderles donde haya que morderles creo yo coincido coincido y vamos un poco con las claves que podía haber para cada equipo en esta eliminatoria pues en los Lakers lo primero que eran los clarísimos favoritos casi cualquier cosa que no fuera un 3-0 de hecho sería una sorpresa así que lo más importante era que mantuvieran la concentración que no hubiera un exceso de confianza que al final les jugara una mala pasada y tuvieran un susto por otra parte tenían la baja de Jamal Wilkes que había sido el principal alero titular toda la temporada así que a ver cómo funcionaba el equipo con esa fórmula de McGee como titular y no Worthy que iba a seguir de suplente y más como a la pivot como hemos comentado por otra parte lo del tema también de Michael Cooper como titular menos nueve partidos había sido suplente en todos este año a ver ahora si funcionaba bien no parecía que fuera a haber ningún problema con este pedazo de jugador y a ver qué impacto tenía sobre todo destructivo frente al backcourt de los Kings también otra clave podía ser lo que hemos comentado el rendimiento de Karim ante ese toro que era la Sal Thompson no había funcionado del todo bien en temporada regular ante los Kings se la había reservado y los Lakers al final lo que sabemos siempre necesitaban un buen Karim para alcanzar el tope de su potencial porque lo repetimos seguía siendo la opción número uno y casi también la número dos en ataque en estático y también muy importante para los Lakers yo creo Manuel imponer el ritmo de juego y Magic tenía que hacerse con el control de los partidos y ser el a muy señor y que se jugara a lo que él quisiera y si era así los Lakers arrasarían y cuando eres un equipo bastante superior tienes que hacer esto desde el inicio para que los otros vieran que no había ni una mínima posibilidad de ganar porque cuando el inferior el equipo a priori inferior el peor se lo cree es cuando puedo ir a más y empezar los problemas yo ahí sí creo que tú desde el desde el primer minuto tienes que imponerte sí creo que eso es lo que seguro que les metió Riley en la cabeza que esto no estaba ganado pero que se pusieran a tope y que ya luego habría tiempo de descansar si rompían el partido definitivamente lo antes posible y luego también importante la labor del banquillo lo hemos comentado a priori también muchísima superioridad estaban ahí Scott Worthy y McAdoo que jugarían bastante como de costumbre y a ver si Kapchak y Nater que los dos arrastraban problemas físicos ahí los dos pivots suplentes pues podían ayudar para dar descanso a Karim y que este estuviera lo más fresco posible en los partidos si no pues McAdoo tendría que jugar muchos minutos de pivot y era otro que tampoco es que fuera precisamente una potencia física y que también sufriría ante la sal y también para los Lakers clave la defensa era tiempo de playoffs desde la llegada de Riley y eso significaba en práctica con mucha más asiduidad que en temporada regular esas zonas encubiertas con tanto dos contra uno a partir de medio campo bueno a ver si la fiesta empezaba ya desde la primera ronda o teníamos que esperar para ver estas jugaditas de Riley Jugaban a arriesgar y defender con líneas adelantadas evidentemente eso les perjudicaba muchas veces con canastas tan fáciles pero claro cuando les salía bien y robaban es que eran casi dos puntos con lo cual no era fácil atacar a estos caballeros no ya lo hemos comentado y claves para los Kings pues yo creo lo primero afrontar la serie quitándose encima los complejos eso es que parecía que sí que tenía su entrenador Fitzsim salir a intentar ganar sin presión porque todo el mundo te da por muerto pero a veces en esas circunstancias es cuando sale lo mejor de ti pues tratar de de tener la mentalidad lo más positiva posible olvidar los resultados de temporada regular en esos enfrentamientos directos ese 5-0 que estos eran los play-offs esto era otra cosa era un libro nuevo y había que escribirlo olvidarse de todo lo anterior preparar bien el primer partido y salir a morder insisto lo que hubiera que morder porque es que era la única manera si no estos Lakers te pasaban por encima más claves el funcionamiento de la pareja Larry Drew, Ray y Zeus dos jugadores de mucho talento pero que como hemos dicho no habían acabado de acoplarse en los 30 partidos estos que había jugado Zeus en los Kings por las similitudes que tenían en su juego pero si ambos conseguían ceder un poquito en cuanto a lo de querer tener el balón siempre en las manos se alternaba en esas posiciones de uno y de dos con eficacia pues los Kings tenían ahí una pareja a top a la hora de crear era así y de anotar desde el exterior el tema defensivo pues sería otra cosa ante Magic pero sobre todo era en ataque donde los Kings iban a necesitar una producción máxima de este dúo yo creo para dar guerra de verdad a los Lakers lo mismo que sucedía con Eddie Johnson se la necesitaba al nivel bordeando al star que había tenido durante toda la temporada tenía que anotar al menos al nivel de su media de temporada regular y no al que había tenido en los enfrentamientos directos ante los Lakers porque ya hemos visto los porcentajes y la baja anotación los Kings iban a necesitar que eso cambiase pues si no querían que se repitiera esa barrida de temporada regular también en esta eliminatoria la Sal Fomson otro más que podía ser clave había rendido muy bien como hemos dicho en temporada regular ante los Lakers podía ser un factor decisivo con su defensa y esa capacidad reboteadora que tenía ante un equipo con carencias en ese apartado como los Lakers pero para eso tenía que estar en pista y eso implicaba cortarse con las faltas y estar más concentrado en los partidos lo dicho era un pivot del tipo que molestaba mucho a Karim en ese momento a esa altura de su carrera pues cuanto más minutos estuviera en cancha más posibilidades tendrían de ser competitivos los Kings y también aquí clave la aportación del banquillo a ver aquí sobre todo lo que tú has dicho Mike Woodson hay un jugador que funcionaba bien en defensa que luego tenía capacidad anotadora pero vamos que los Kings iban a necesitar toda la ayuda posible para poder parar un poco esta máquina y a ver no es que hubiera mucha confianza como has dicho tú en Micho en Don Busi en Robbins pero algo tenían que dar desde luego si querían ganar los Kings y esta era la previa Manuel empezaba la serie pues nada vamos al primer partido José Manuel a ver en el foro en Inglewood en California casi 14.000 espectadores bajas en los Lakers para el primer partido pues a la ya conocida de Jamal Wilkes con ese virus esa infección vírica que arrastraba se suma a la del rookie Byron Scott que había tenido problemas en su rodilla derecha al acabar la temporada regular y no se recuperaba para este primer partido y un dato los Lakers llevaban 24 victorias consecutivas en el foro ante los Kings 10 años seguidos de derrotas de la franquicia de los Kings nada alegría y daba la impresión de que iban a ser 26 pero bueno quintetos Magic Johnson Michael Cooper Mike McGee Kurran Biscarin los que hemos analizado arriba y por el otro lado los mismos que hemos analizado también Larry Drew Regisius Eddie Johnson Mark Olverdeen y la Sal Thompson Magic defendiendo a Eddie Johnson en defensa a Magic por su parte lo defiende Regisius Mike McGee apretando todo el campo a Larry Drew y Cooper sobre Regisius lo normal Magic es el que genera todo tanto en estático como corriendo ya lo hemos dicho ya nadie le discutía reparte asistencias de las de verdad José Manuel de las que no gustan que es para meterla solo debajo del aro un montonazo de veces es alucinante de verdad lo de este jugador este partido primero está en YouTube lo engancharemos que se lo pongan y es que José Manuel es un clinic ataque tras ataque y es que se inventa unos pases pero bueno y ojo el movimiento de jugadores y de balón de Lakers indefendible para Kansas y muy bien no se quedaban ahí solo buscando a Karim sino que intentaban cortes etcétera y bueno Magic consigue hasta Canasta coast to coast tras haber recibido Canasta en contra a su equipo sigue a nivel colosal cuidado José Manuel te muerden los tobillos sí vamos aquí ¿qué ha pasado ahí? a ver si se calma madre mía ¿pero son tuyos? sí vamos los 17 perros que tengo yo no 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 aquí los vecinos y bueno los Lakers buscando a Karim desde el principio la primera canasta es suya una jugada preparada para que reciba bajo canasta pase de Cooper tras bloqueo ciego de Magui se queda enganchado a las Alphonson ahí se le ve un poco todavía lo verde que estaba Karim recibe solo bajo el aro y anota tranquilamente a tabla Larry Drew decir que parece que en principio es el que ejerce de base de los Kings y Theus más de escolta jugando sin balón los seis primeros puntos de los Lakers son de Karim por si había alguna duda del nivel de este jugador la canasta que hemos comentado antes un tirito frontal de cinco metros y otra canasta que consigue tras rebote ofensivo además da una asistencia para un mate de Rambis bajo el aro así que bueno repertorio completo y Karim marcando territorio con un 8-4 de salida para los Lakers la sal jugándose al poste algún balón y anotando con lo cual yo creo que había que hacer eso José Manuel de vez en cuando porque si no a Karim lo tenían ahí descansadito para las ayudas sin complejos y los Lakers pues vemos que haciendo ya desde el principio a magos de traps defendiendo a Drew a toda pista McGee y Cooper se iban alternando con él y si está en cancha McGee era casi siempre el que se pone y Magic por lo que todavía has dicho Manuel con Eddie Johnson en defensa que pareció un poco más más lógico hay un robo de Rambis a Drew precisamente Michael Cooper penetra falla pero McGee llega por detrás rebaña el rebote y anota y ponían la máxima así los Lakers a su favor más 7 19 a 12 los Kings además sorprendentemente serios problemas para controlar el rebote defensivo pero entre Drew Reggie Theus y Eddie Johnson que calidad ofensiva no les faltaba los Kings pues se iban manteniendo en el partido Karim comentar que también domina en defensa ya lo hemos dicho que estaba en un nivel de forma altísimo en esos momentos un tapón suyo a Larry Michaud da pie una transición que lleva a Worthy que ya había entrado a pista por la izquierda este pasa a Maggi que corre por el centro casi al primer toque demostrando esa calidad eso que tú comentabas antes al principio se la da a Cooper para que este acabe solo en bandeja por la derecha pues bueno lo que decíamos esto eran los Lakers conseguían con esa canasta de Cooper la máxima 8 puntos arriba 24-16 tiempo muerto de Fitzsimmons algo más de 3 minutos y medio para el final del primer cuarto y parecía que esto tenía un clarito color amarillo en ese momento 9-3 para los Lakers en rebotes y la Sal Thompson que ya hemos dicho que era una máquina en ese apartado pues inédito hasta ese momento lo he dicho al inicio si Karim imponía su ley en anotación y además en rebote y en intimidación pues la serie iba a durar en suspiro y Riley moviendo el banquillo ya hemos dicho que estaba Worthy en pista es el primero que entra pero luego McAdoo y más tarde Captcha que es el primer pivot en la rotación por delante de Nater y estará su primera aparición en un partido de playoffs desde 1979 cuidado y se estrena con dos tiros libres la verdad es que lo de las lesiones con este hombre que mala suerte en los Kings Michaud y Woodson son los primeros recambios ambos producen mucho al final del cuarto además para mantener a los Kings cerca por lo que habíamos dicho toda ayuda sería bienvenida Worthy cuando entra por Magui es quien defende a Eddie Johnson pasando Magic a defender a Woodson quien entró por Thius a su vez de estos cambios que has indicado claro Magic les daba esa versatilidad atrás no es que fuera el mejor defensor del mundo pero bueno se emparejaba y cumplía Misó pues le ha hecho un traje a Bob McAdoo José Manuel solo lo ha podido parar con faltas y la verdad que moviéndose muy muy bien preparando el terreno para llegar a Vitoria y al final del primer cuarto más 4 para los Lakers los Kings pues en el partido 30-26 11 de 18 tiros de campo muy bien los Kings y 50% 12 de 24 para los Lakers buenos porcentajes en ambos equipos jugando a ver quién metía más José Manuel tú crees que los Kings tenían alguna posibilidad no no parecía que ir al intercambio de golpes contra este equipo puf tenías que tener buenos puños y no parecía que lo tuvieran los Kings y en lo que hemos dicho que eran superiores que eran el rebote pues también por debajo 11-7 para los Lakers en estos primeros 12 minutos correcto el ataque de Kings no es una maravilla pero claro no es una maravilla pero no canta tanto como la defensa que es que parece una broma José Manuel y eso que bueno en este cuarto pues bueno más o menos resistieron curiosidad Bob McAdoo era el único jugador en activo con 50 o más puntos en un partido de playoffs Karim nunca lo había conseguido bueno de hecho en playoffs no hay tantos jugadores con 50 o más puntos en la historia aunque no ha estado acertado Worthy insisto José Manuel tiene una o dos velocidades más que el resto su aceleración partiendo de parado es portentosa y es que igual al poste rompiendo desde fuera lo que sea es un jugadorazo José Manuel yo te lo he dicho tú ahí no estás muy de acuerdo yo creo que este tío lo pones hoy en 2022 y haría unos hijos iguales porque de verdad es que tiene una explosividad y luego acaba con ambas manos muy arriba a mí yo cada vez que lo veo me gusta más este señor sí sí a mí me encanta pero discrepo en esa traslación pero bueno como jugador ver los partidos es una delicia verle al pie al amigo y empieza el segundo cuarto y con igualdad porque con dos minutos jugados los Lakers cinco arriba 35-30 los Kings lo intentan que hoy era lo mínimo que había que pedirles pero no pueden da esa sensación con el físico de los Lakers con las rotaciones de Pat Riley tapones y muchas segundas oportunidades para los Lakers haciendo imposible eso la sensación que daba para los Kings el pensar en acercarse mucho más en el marcador hay un matazo de Rambis corriendo la calle cerrar la pase de Magic y esto hace que los Lakers superen por primera vez la barrera de los 10 puntos de ventaja parcial de 10-4 y 45-34 más 11 con algo menos de 8 minutos para el descanso ahí luego llega una canasta en el poste bajo de Worthy estas que tú comentabas girándose ahí hacia la canasta e imponiéndose a Eddie Johnson que ya ponía el más 14 50-36 Manuel parecía que los Lakers estaban imponiendo ya su ley lo de Worthy insisto que es que es un escándalo y es que sin balón el tío se movía también muy bien debatiremos José Manuel a final de década si Worthy o Mahail a ver quién aportó más para los anillos y quién nos gusta más yo la verdad que ahí entre papá y mamá sí yo también tendré tendré mis dudas y en los Kings por lo menos Eddie Johnson estaba enchufado y estaba metiendo gracias a él consiguen rebajar la diferencia a 10 puntos 50-40 de esos 40 puntos de los Kings 18 de Eddie Johnson olvidándose de los que había hecho en los 5 partidos de temporada regular faltaban 3 minutos para el descanso y 10 puntos de distancia para los Lakers bien por él pero evidentemente Eddie Johnson no iba a aguantar a este ritmo todo el partido porque si no no sería Eddie Johnson pues eso sería Bernard King pero oye hasta el momento espectacular los Lakers buscando a Karim y 5 puntos consecutivos de este que ponían más 13 otra vez a los Lakers 55-42 esos 13 puntos de diferencia para los Lakers se mantienen hasta el descanso que acaba con 57-44 a su favor 27-18 es el parcial del segundo periodo y evidentemente Lakers ya apretando atrás y limitando a los Kings el dato de la anotación en los Kings Manuel 20 puntos de Eddie Johnson en estos dos primeros cuartos fenomenal de hecho mantiene a flote a los Kings porque es que el siguiente máximo anotador es Larry Misho con 6 y dónde están Larry Drew y Reggie Thieves pues desaparecidos 4 puntos Drew 2 Thieves sin aparecer nada pues así poco parecen esos 13 puntos de diferencia en los Lakers tres jugadores por encima de los 10 puntos Karim con 13 Magic con 11 a lo que sumaba además 6 asistencias y nuestro idolatrado Worthy con 10 Lakers en estático pues la verdad que son el equipo de la liga que más me gustaba también corriendo con lo cual yo creo que el potencial que tenían estos no lo tenía nadie más allá de rating y lo que quieras eran una máquina y en playoff aún más Worthy parece comentan que tuvo problemas en la córnea pero que las gafas aún no eran lo suyo pero bueno llegarían se hace raro José Manuel tú y yo que hemos crecido viendo a Karim a Worthy con gafas pues cuando les ves sin ellas es un poquito extraño sí pero todavía no había llegado aquí estaba que en la época de la rodillera sí exactamente y bueno Mitch Kupchak es el 5 de Lakers cuando no está Karim ya lo hemos dicho no se lo en Ater y empieza el tercer cuarto y Drew Larry Drew se anima con tres canastas al inicio un par de bandejas y un tiro hay una situación curiosa que hay un robo de McGee que acaba de tener una canasta fácil pero Larry Drew que perseguía a McGee para intentar evitar esa canasta pues choca con uno de los árbitros contra Hugh Collins y se queda sin poder evitar la canasta de los Lakers Fitzsimons protesta mucho esta situación suponemos que por la situación del árbitro en el campo que no se aparte y le pitan dos técnicas consecutivas con lo que se ha expulsado y abandona la cancha no sin antes desde luego entrenador veterano Fitzsimons pues comerle la oreja al otro árbitro y se queda el entrenador asistente de Fitzsimons al mando situación un poco extraña porque los árbitros no son un elemento más que hay en el campo si te lo tragas pues el problema es tuyo si estas técnicas eran una táctica de Fitzsimons para levantar la moral del equipo pues no lo sabemos pero el caso es que nos surte efecto inmediato porque lo más cerca que llegan están los Kings a 10 puntos 67-57 con 4 minutos disputados desde este tercer periodo si ahí nuestro amigo Cotton pues se equivocó pero bueno fue lo que fue McGee la verdad que el tío Mike McGee se mueve muy bien sin balón y encuentra posiciones cerca del aro no solo en contraataque hablo también en estático y oye muy muy hábil a pesar de ser chiquitín y bueno la verdad que sorprende que un tío que a priori era de fondo de armario bueno ya dijimos que esta temporada no esta temporada jugó y bastante incluso de titular muchas veces y la verdad que verle en playoff oye pues una alegría para Lakers tener otro activo más si suponemos ahí que eso justificando su elección ya dijimos que le eligieran un puesto por delante de la Rhinans y este jugador es que era muy bueno a nivel universitario con un equipo jugando para él entonces aquí cuando había alguna jugadita y además él solía estar liberado para esto la verdad es que se movía lo que tú dices muy bien y recibía y tiraba muy fácil así que ese 59% no es solo de bandejas precisamente y ya decimos los Kings se ponen a 10 puntos pero a los Lakers se los comen a partir de entonces porque hay un parcial de 25 para cerrar el tercer cuarto Manuel 32-20 para ellos en estos 12 minutos esto del marcador es más 25 89-64 ya parecía cerrado este primer partido parecía y lo estaba José Manuel y es que hay una jugada de Cooper que le pone uno de esos pinchos que a mí me encanta que iba iba a Olverdín con una bandeja frontal tan contento y de esto estas hay muchas jugadas de Cooper que viene de lado salta una pierna y le coge el balón tapona con todo lo manda a la bola lejos contraataque y dos puntos de Magui bueno insisto estaba más que acabado y Karim anotando tres ganchos consecutivos Magui regalando canastas Lakers corriendo pues es es un baño José Manuel como hemos visto pocos en playoff demostrándose porque se habían dado tan favoritos a los Lakers para ganar esta serie en los que no no se veía de qué manera podían meterle el diente los Kings a los Lakers sí era la puntilla pero bueno el partido la realidad José Manuel en el descanso estaba acabado sí más que por los puntos a la sensación eso con Ruiz sin aparecer era de partido que era bueno a ver cuándo quieren y se ponen 25-30 arriba y quisieron al final del tercer cuarto y ya lo tenían ahí el último cuarto pues empieza una suspensión de Macadú que pone el más 27 lo que decimos partido acabado y Pat Riley así lo estima también porque pone en pista ya medio del cuarto hasta Larry Spriggs que no había jugado hasta entonces los Kings sí que tienen algo de orgullo al final para maquillar el resultado pero no hay ninguna historia en este último periodo que prácticamente podemos considerarlo de la basura al completo pero al final pues 116-105 solo un más 11 que quien no vea el partido puede pensar que estuvo competido esto pero lo que decimos en los dos últimos minutos no sirven para nada 1-0 clarísimo incontestable para los Lakers sí en las conclusiones hombre se ha jugado a lo que ha querido Los Ángeles y así era absolutamente imposible ganarnos ganarlos pero vamos ni los Kings ni los Celtis ni nadie en la liga iba a ganar a Lakers haciendo esto o sea si los dejabas correr Karim reboteando metiendo ganchitos Maggi repartiendo Worthy Maggi así no o sea así no y ya decimos que aunque las estadísticas están un poco distorsionadas por esos casi ese último cuarto en el que juegan los suplentes al final en cualquier caso la diferencia en el acierto de lanzamientos enorme los Lakers casi alcanzan el 53% pero los Kings es que no llegan ni al 44% bueno son 19 puntos de diferencia en tiros de campos que no se pueden compensar con los 8 puntos de más de Kansas City debido a los tiros libres y es que aún con el maquillaje final del partido por parte de Kansas City que desvirtuó un poco como decimos estadísticas globales los Lakers son mucho mejores en casi todo bueno son los Kings solo les superan el lanzamiento triple ahí hacen un 3 de 6 frente a un 0 de 2 de Los Ángeles en los tiros libres que están con un 83% los Kings un 73% los Lakers en el porcentaje de asistencias en que cometen 3 faltas menos pero es que en el resto todo a favor del equipo de Los Ángeles que igualaban el que era el récord de tapones en un partido de play-offs en ese momento porque hay 13 pinchitos en este partido a favor de ellos bueno como bien explicas los números reflejan un dominio que era aún mayor en realidad y viendo el partido evidentemente yo es que creo que juegan 100 veces José Manuel este partido y lo gana la 100 Lakers ganan 101 y a nivel individual pues Magic vamos a empezar con él porque lidera un ataque muy repartido de los Lakers en 5 jugadores alcanzan al menos los 10 puntos y otros 2 se quedan en 8 pero los numeritos de nuestro amigo 26 puntos con un 12 de 22 en tiros de campo 7 rebotes entre asistencias y 3 robos con 4 pérdidas en 39 minutos Magic no quería tonterías es el mejor de los Lakers se impone a sus defensores y lo que dijimos marca el ritmo desde el primer segundo 30 de valoración el que más del partido imparable para todos y dominando como debía hacerlo pues eso otro día más en el partido Karim pues también a lo suyo 19 puntos con 9 de 14 tiros de campo 7 rebotes 4 asistencias 4 tapones en solo 31 minutos se le puede dosificar gracias a esa gran diferencia que hemos dicho entre ambos equipos y no juega el último cuarto prácticamente pero vamos produce muchísimo mientras está en cancha que eso también siempre era muy buena noticia para Pat Ray una sola pérdida uno de uno en tiros libres eso sí pues a ver jugó sin presión porque si no le hace falta a este hombre pues bueno si ni siquiera tenía que estar mucho en cancha Karim es que el partido pues había sido plácido o no lo siguiente 26 de valoración el segundo del partido y el primero por minuto pues eso para él otro día más en la oficina y muy bien también Worthy en su papel de sexto hombre pues 8 de 15 en tiros de campo para 16 puntos en 28 minutos además 7 rebotes que solía ser un punto en el que flojeaba 4 asistencias y 3 tapones muy completo muy sobrado lo que hemos dicho una exuberancia física una rapidez que te deja sorprendido porque está jugando frente a a los mejores y destaca con esa capacidad física un lujazo para Riley tener a este jugador como sexto hombre y Magui que cumple también como titular Worthy demostrando que era un número uno del draft legítimo encima no pierde un balón y demostrando que iba a ser más que importante para su equipo que bueno teníamos dudas porque no había jugado ningún partido de playoff y ver cómo respondía pero vamos muy bien y los demás pues eso cumpliendo con Rambis impecable José Manuel 4 de 4 en tiros de campo y 6 rebotes en 25 minutos pues claro ya si este tío que se pega tiene esta efectividad pues apaga y vámonos y en los Kings Eddie Johnson pero es que hemos dicho que tuvo una primera parte espectacular 20 puntos pero se queda finalmente en 25 nada más con un 11 de 19 en el tiro en 38 minutos en cancha aporta también 6 asistencias flojo en el rebote solo 3 un robo un tapón bueno parecía que iba a ser un partidazo viendo esa primera mitad se queda en menos pero de los titulares realmente es que es el único jugador que se salva de la quema sí realmente 22 de valoración el mejor de su equipo hubieran necesitado pues los 20 puntos de la primera mitad en la segunda también pero claro Lakers pues le puso freno es que Larry Drew y Regisius están fatal porque se combinan para 22 puntos 11 por barba con un 7 de 21 en el tiro Drew al menos reparte 7 asistencias pero el partido es lamentable por parte de ambos jugadores entre lo que podían dar y lo que dan una diferencia abismal no sé si superados por el fórum por el debutar en play-offs o porque tenían resaca de la noche angelina que era por la opción que yo me decanté bueno pierden 5 balones entre los 2 y Magic claro les pasa por encima y misericordemente la verdad que fatal y la sal por Thompson pues se quedan 12 puntos y sus 5 faltitas claro que le permiten jugar solo 27 minutos 7 rebotes que son pocos para ese tiempo que está y 2 tapones el tema es que es intrascendente y la sensación Manuel es que no puede contener en ningún momento a Karim bueno es que ni le inquieta a José Manuel no era una buena noticia para Fitzsimos tampoco otra más y destacar también por lo negativo por supuesto a Mike Woodson el sexto hombre de los Kings el que decíamos que era el que cuando salía pues era el que podía mantener el nivel de los titulares pues se marca un enorme impresionante 4 de 16 tiros de campo en 30 minutos que está en pista acaba como el segundo máximo anotor del equipo con 13 puntos pero su actuación en conjunto es más que pobre en línea por otra parte con la de la mayoría de sus compañeros que menos en el caso como hemos dicho de Dee Johnson realmente es que están todos para los leones en este partido el resto de suplentes si están acertados pero tiran poco por ejemplo Ednil y 2 de 2 6 rebotes Don Busy 4 de 6 incluidos 2 de 2 en triples Misho 2 de 3 Billy Knight 2 de 4 pero acá está claro insisto que jugando a esto no iba a haber serie porque este partido si Los Ángeles quieren ganan de 40 o de 150 pues vamos al segundo a ver qué pasaba en el fórum de Inglewood también 14.986 espectadores casi 15.000 a ver Showtime a las Lakers Girls y a Jack Nicholson y decirlo primero que Byron Scott estaba recuperado de sus problemas de rodilla y estaba ahí vestido disponible para este partido bueno los quintetos se mantenían no lo vamos a repetir y a ver venga qué pasó en el partido pues un partido en el que parece repetirse la historia del primero los Lakers dominando absolutamente el juego llegando a estar 12 puntos arriba en el primer cuarto al final los Kings maquillan un poco pero 30-23 para más 7 para los Lakers al final de este primer periodo esta es la manera de evitar problemas en el futuro insisto que desde el principio todos sepan quiénes son los mejores y eso es lo que estaba haciendo Lakers pues otra vez en el segundo partido si esta vez el parcial de ruptura llega un poquito antes que en el primer encuentro hay un 16-4 al inicio del segundo cuarto que vamos ahí con la defensa funcionando en modo playoffs Karim colocando cinco tapones en la primera mitad y los Lakers imponiendo su ley los Kings sin encontrar nunca el ritmo del ataque fallando mucho no llegan ni al 40% de acierto entre los dos primeros cuartos pues así imposible y otra vez sin historia partido sentenciado pero en el descanso es que esto no lo levantaban los Kings insisto ni repitiendo 100 veces este partido otra vez 26-18 el parcial del segundo periodo es decir apretando otra vez aún más en defensa y al descanso más 15 ya para los Lakers 56-41 la segunda mitad pues lo que vemos es a los Lakers controlando el partido sin problemas con 6 minutos jugados del tercer cuarto más 17 a su favor 71-54 es verdad que a partir de ahí pues llega ya la relajación defensiva los Kings empiezan a poder ver aro y hombre tampoco es que estos fueran mancos así que hay un parcial de 19-10 para Kansas City para cerrar el cuarto que al menos dejaba el partido abierto 81-73 solo 8 arriba para los Lakers y los Kings mostrando mejores sensaciones un Lassal Thompson casi podríamos decir que dominador tanto en defensa como en ataque 5 rebotes ofensivos en este tercer cuarto en el que acaba con 10 puntos y 8 rebotes que estaba muy muy bien para él 32-25 para Kansas el parcial está claro que es fruto de la relajación defensiva de Lakers que no te pueden meter 32 puntos los Kansas City Kings y sigue la empanada al inicio del último cuarto los Kings no paran y llegan a ponerse a dos puntos 83-81 un 8-2 de salida en el último cuarto se encienden las alarmas y ahí pues Magic toma el mando y gracias a sus puntos rebotes asistencias de hacer un poco de todo como en leer habitual pues los Lakers se ponen 10 arriba a falta de 3 minutos 20 segundos 101-91 y ya llovió a menos en los últimos 3 minutos de partido los Kings realmente lo intentan pero no les da para llegar a poner en duda la victoria de los Lakers se hacen con el partido finalmente 109-102 7 puntos de diferencia y 2-0 en la eliminatoria pues lo esperan 29-28 el parcial del último periodo a favor de Kings se había jugado otra vez a lo que quería Lakers José Manuel es decir intercambio de canastas en este cuarto pues hasta que acabase el partido y así podían seguir 48 minutos y bueno 25 victorias consecutivas en el foro para los Lakers sobre los Kings pues estaba claro quién era el mejor de esta franquicia en los últimos 10 años quién había sido el mejor franquicia conclusiones pues de los 7 jugadores de Kansas City que más minutos juegan ninguno supera el 47% en tiros de campo los titulares se marcan un 43% combinado pero es que los supletos hacen un 40 así que aún así estuvieran al menos en el partido casi hasta el final del último cuarto a mí es que me parece un milagro sí sí el partido estuvo igualado bueno repito porque Los Ángeles jugó con ellos cuando querían apretaban y se iban y fíjate Theus 5 de 15 y Goodson 5 de 12 pues claro con esos dos ya apaga y vámonos los Lakers acaban otra vez con un 53% en tiros de campo pero con todos los titulares marcándose un espectacular 58% en tiros de campo y con Worthy el sexto hombre yéndose al 64% madre mía quitando a Michael Cooper y Byron Scott que se combinaron para hacer un 2 de 10 los demás evidentemente lo abordan y claro es que con este acierto pues es con lo que se han llevado el partido no hay muchas más claves y también decir que si en el primer partido los Lakers pusieron 13 tapones eran récord en este se quedan en 10 que no está nada mal Karim pues promediando 5 pinchitos en la serie en estos 2 partidos 10 tapones en total intimidando como en sus mejores tiempos a estos Kings y protegiendo el aro absolutamente para los Lakers por sí esos 13 pues eso por 2 de Kansas o sea esos 10 perdón en este partido 2 de Kansas ni los 18 rebotes ofensivos de los Kings contra 8 de Lakers ni perder 2 balones menos pudieron compensar la enorme diferencia de acierto lo dicho Lakers dispone de 14 tiros de campo menos y anotan 3 canastas más encima los Lakers anotan el 70% de sus canastas tras asistencias se juega a un ritmo este partido de 99 posesiones por 48 minutos y a nivel individual pues el mejor del partido es Karim pone su ley 26 puntos 9 de 17 tiros de campo 8 de 11 libres 11 rebotes 4 asistencias y 6 tapones sin ninguna pérdida de valor bueno ya dijimos que Karim había ido a más según había ido avanzando la temporada parecía que estaba en su mejor momento del curso y lo estaba demostrando ante un la sal que oye cuajó un buen encuentro le dio todos los palos que pudo y aún así Karim sin despeinarse los 4 pelos que aún tenía pues impuso su calidad 34 de valoración el que más en total y por minuto esta vez si estuvo 39 minutos en cancha y la diferencia mayor con la sal además de producir algo más fue que pudo estar pues eso en la cancha al cometer solo dos faltas por 5 de Thompson iba a ser un problema toda su carrera para este jugador y Magic también muy bien 23 puntos con 9 de 16 tiros de campo y 5 de 6 tiros libres 5 rebotes 11 asistencias y siendo muy importante ya lo hemos dicho en ese resurgir de los Lakers en el último cuarto cuando los Kings se pusieron a 2 y parecía que podían dar la sorpresa otro que cuando calentaba el sol pues respondía 4 pérdidas de balón en 40 minutos el que más del partido en ambas pérdidas y minutos pero claro 23 de valoración el tercero del partido a bastante distancia del cuarto y bueno pues seguía manejando los hilos y Worthy vuelve a responder desde el banco jugando minutos titular porque se va hasta 36 pues aporta 18 puntos con un 9 de 14 en tiros de campo 3 rebotes y alternando las posiciones de 3 y de 4 sin ningún problema porque rendía un nivel en ambos casos no intentó ningún tiro libre a este nivel de acierto era un activo útil como pocos junto a McAdoo que hizo 4 de 8 más 7 rebotes en 18 minutos pues lo dicho salían del banquillo a dar todo y metían una marcha más Michael Cooper secando a Theus y con poca aportación ofensiva y Rambis otra vez acertado 5 de 6 en tiros de campo Scott no ya hemos dicho 1 de 6 y Magui sí 5 de 7 los Kings por destacar a LaSalle que acaba con muy buenos números aunque lo que hemos dicho no vence a Karim en su duro particular pero el jugador de segundo año contra los Lakers en el fórum pues 23 puntos 14 rebotes 2 robos y un tapón en 33 minutos 9 de 11 en tiros de campo 5 de 5 en libres que eso era siempre un buen dato por un interior y está a 33 minutos porque comete 5 faltas si no seguramente hubiera jugado mucho más pero bueno muy buenos números desde luego para lo que hemos dicho pibos de segundo año este de los Kings lo dicho al menos plantó cara pero claro Karim es que era demasiado para cualquiera 26 de valoración el segundo del partido en total y por minuto bueno estuvo bien pero insistió que en el mejor partido de su vida pues le supera Karim con 37 años y Eddie Johnson pues no está al nivel de la primera parte del primer encuentro pero seguía siendo el principal desastascador del ataque de los Kings eso estaba claro suma 18 puntos no llega al 50% en tiros de campo se queda en 8 de 17 incluido un 1 de 3 en triples y también aporta otros 3 rebotes aunque no pierde ningún balón su labor pedía algo más de acierto y más tiros también rebotes pero bueno por lo menos cumple y la parejita de backcourt de los Kings Regisius y Larry Drew pues siguen con su optación lamentable en la serie Zeus se marca un 5 de 15 tiros de campo jugando solo 29 minutos para 10 puntos no intenta ni un solo tiro libre da 6 asistencias roba 3 balones pero también pierde otros 3 y realmente es un lastre para su equipo y Drew por su parte pues que está un peor acaba con 2 de 5 en tiros de campo solo 5 lanzamientos 24 minutos en pista nada más le tiene Fitzsimmons y su tarjeta son 4 puntos y 4 asistencias sin lanzar ni un solo tiro libre y perdiendo 2 balones claro con estas actuaciones de su backcourt titular pues imposible que los Kings hicieran algo en esta serie vamos lo sorprendente era que en este partido hubieran podido estar ahí en el último cuarto por lo menos inquietando a los Lakers Coop 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 Magic también ayudando en defensa pero Michael Cooper fue el que el que demostró que bueno él podía secar a cualquiera y lo hizo el otro destacado de Kings es Larry Misho que lo estaba haciendo bien 8 puntos 3 de 4 en tiros de campo 7 rebotes 2 asistencias en 18 minutos y es el único jugador del equipo que pasa del 48% en tiros de campo porque quizá había que sacarlo más entre que Karin y Magic estaban superiores y que Kansas City no podía la serie José Manuel Salvo Milagro iba a durar 3 partidos ese tercer partido pues se iba a jugar el 22 de abril de 1984 nos íbamos a Kansas City a jugar en el Kemper Arena ahí en el estado de Missouri solo 7.261 espectadores para ver este primer partido de los Kings en Playoffs en 3 años bueno nos guste o no esto era la NBA es decir ni siquiera la esperanza de ver un partido que podía ganar tu equipo contra Lakers en Playoffs atraía a la gente bueno también es cierto que por algo salieron de Kansas Mary Weather vestido de calle no había jugado hasta ahora Larry Drew estaba lesionado en un pie si jugaría Jerry Bass el propietario no el presidente que era Bill Sarman el propietario de Lakers sentado detrás del banquillo de su equipo eso me gusta de allí José Manuel no lo ha pasado siempre ni palco ni leches ahí a pie de pista o en asientos normales los dueños el comisionado no creemos que su amigo Hugh Hefner estuviera por Kansas ¿no José Manuel? no porque creo que no se quería manchar el batín en un avión a una ciudad de pueblo como era Kansas City y bueno sin cambios en los quintetos iniciales de ambos equipos Manuel sí se mantenían los mismos y así morirían o vivirían sí y los Kings dormidos para comenzar el partido a pesar de ser los locales a pesar del 2-0 a pesar del público a tu favor pues tres pérdidas iniciales dan lugar a tres transiciones y ahí apareciendo Magui con seis puntos y Rambis con cuatro y 13-2 a favor de los Lakers con tres minutos disputados para comenzar la fiesta es inadmisible que estés 2-0 juegues en tu casa y no salgas a morder pero bueno por otra parte bien por Lakers que sabían que podían rematar la serie y aprovechar los días de más para prepararse reposar aunque Riley eso de reposar no estaba en su diccionario la primera de Karim al poste yéndose por el lado contrario del gancho es de una sutileza que da hasta placer y vaya clase y bueno yo es que creo que Karim ha sido el tío con más talento de la historia del baloncesto talento en el sentido pues eso de tíos que hacen lo que quieren con una facilidad pasmosa yo el único Sabonis padre José Manuel es el que igualo a estos tíos yo esos dos son lo más grande que han visto en esos ojitos estos ojitos de facilidad para jugar a esto del baloncesto sí por ahí andar a la pelea seguro que hay algún otro y bueno Rambis evidentemente no tenía ese talento pero viendo jugar José Manuel viéndole moverse en el campo peleando siempre yendo al rebote siempre en la zona pegándose buenos bloqueos no dejar cortar cortando el cuando debe la verdad es que finalizando fácil bueno otro jugador muy bueno en lo suyo evidentemente sí una cosa que no se destaca mucho de Rambis es que lo bien que acababa con la izquierda tras golpe o sea que el tío era capaz de mantenerse chocando y finalizar con la izquierda que en esa época no era nada normal y menos para un tío alto que principalmente le tienes para coger rebotes y poner bloqueos y este era un finalizador bastante suave las dejaba y a veces sorprendía y los Kings Manuel empezando el partido es que sin defensa y sin ataque porque hay un 6 de 9 en tiros de campo de inicio para los Lakers y 2 de 8 para los Kings 17-5 con 5 minutos jugados y estos los Kings sin aparecer por el Kempen Arena hoy estaba el público pensándose dónde están nuestros jugadores de nivel NBA aparecer en ese momento casi a la mitad del primer cuarto parcial de 6-0 y meterse un poquito en el partido pero con 7 minutos jugados 23-11 para los Lakers ahí entra Worsi para jugar de la pivot por Rambis ya decimos que en ese momento Rally lo consideraba más un 4 que un 3 y aquí con este cambio lo demuestra y los Lakers controlando la ventaja llega hasta los 16 puntos 27-11 tras un contraataque finalizado por Magui sigue aumentando 33-15 más 18 tras dos tiros libres de Magic entrando ya en los dos últimos minutos del cuarto hay pues relajación de Lakers los Kings lo aprovechan 9-2 de parcial que al menos les da para conseguir para acabar el primer cuarto sin hacer el ridículo 11 abajo 35-24 para los Lakers al menos tuvieron la dignidad de apretar al final del cuarto pero la impresión era la misma que en los otros dos partidos esto no lo ganaban los Kings en la vida eso sí Lakers yo creo que apretando se iban 20 arriba pero bueno tampoco era el momento la defensa 3-2 de Lakers es una zona José Manuel del libro como has dicho con traps continuo la verdad que no sé es tema este de las reglas bueno como siempre las reglas defensivas han sido que los jugadores tengan a determinados rivales cerca pero vamos es que lo vas viendo y dices uy está esto como en Europa sí y empieza el segundo cuarto con un semigancho de la Remy Shaw que hace que los Kings bajen la diferencia esta psicológica la barrera famosa de los 10 puntos se ponen a 9 35-26 pues bueno a ver si al inicio de algo fichimos dando unos gritos José Manuel desde la banda que requerían luego de un buen tratamiento de garganta supongo este señor tendría que hacer unas gárgaras y estar 3 o 4 días sin hablar la voz no era precisamente hermosa todo hay que decirlo pero eso sí llevó buena permanente muy mona con rizos bien rizados chiquititos y bueno y la pena es que se veían las gárgaras vacías casi toda la parte superior lo estaba eso sí los que animaban los que estaban animaban bien dijimos que tenía muy mala leche midiendo metro 50 más o menos era un fratelo de la vida pero con 25 años más y el partido en este segundo cuarto más trabado que en el primero los Kings si parecían un poquito más enchufados en defensa no dejaban ahí que esto fuera un pasillo de carastas fáciles para los Lakers y un dato en 15 minutos de partido 12-0 para los Lakers en puntos al contraataco es decir trataban de correr en cuanto podían y lo hacían con mucha efectividad los Lakers los Kings lo intentan pero no pueden 40-28 más 12 con 7 minutos para el descanso para Los Ángeles y hay una jugada que hay un gran pase de campo a campo de la South Thompson tras contener bien a Karim y lograr hacerle fallar casi la primera vez en la serie ese pase llega perfecto a Billy Knight para que anote una bandeja solo y los Kings se ponían a la menor diferencia en mucho tiempo a 7 solo 42-35 Theus aparte de ser una belleza física jugaba muy bien al baloncesto y daba gusto verle es que claro la combinación bigote mule permanente bigotazo calcetines hasta las rodillas y metiéndolas de fuera pues era imbatible es que además se dedica a dar pases por la espalda pues que más quiere Valdomero está para para untarle una contesa y hay un 2 más 1 de Magui que ya llevaba 15 puntos lo que decimos este jugador era de una producción ofensiva brutal y con este 2 más 1 pone a los Lakers otra vez 10 arriba 47-37 entrando en los últimos 4 minutos del cuarto luego hay un tuya mía de Worthy con él desatado Magui que acaba en bandeja al contraataque así que ya estaba en 17 puntos Magui antes del descanso y los Lakers 12 arriba 49-37 Karim continúa el parcial se pone los Lakers más 14 dos tiros libres de Magic ponen el más 16 y con menos de 3 minutos para el descanso matazo de Worthy en tráfico más 18 los Lakers pues eso cuando querías daba la sensación de que podían avasallar la remisó con un palmeo que estaba haciendo muy buena serie corta la sangría para los Kings pero es que entramos en los dos últimos minutos antes del descanso con 55-39 más 16 para los Lakers sí Misol la verdad que haciendo daño en ataque algo perdido atrás sobre todo en las ayudas pero vamos si este era el que les tenía que sacar la castañera del fuego pues apaga y vámonos y ya esa distancia de 16 puntos a favor de los Lakers se mantiene hasta el descanso al que se llega con 59-43 la última canasta de McAdoo asistida por Magic José Manuel es poesía es que corta por la zona y es que le mete un pase picado justo donde debe el defensor estaba cerca y es que es lo que digo es que Magic se lo inventaba y esta se la inventó 24-19 el parcial del segundo periodo favorable a Lakers claro era la máxima notación en un segundo cuarto de la serie para Kansas estos 19 puntos que ya hemos dicho que se quedaron en 18 en cada uno de los dos primeros pues ya vimos claro era cuando sacaba dinamita a Lakers del bandido y 17 puntos en el primer tiempo para Mike McGee lo que hemos dicho el mejor de los Lakers y también hay que decirlo 8 asistencias ya para Magic a lo suyo y ya hemos dicho que McGee la verdad que se movía muy bien y aprovechaba pues eso lo que tenía al lado para sumar oye hay que meterlos los puntos y Eddie Johnson que iba de más a menos en la serie porque es que en esta primera mitad solo dos puntitos para él pues este eso sí no respondiendo a eso de oye tengo el primer partido en casa vamos a demostrarles a estos que tenemos orgullo sí bueno lo dicho lo hemos dicho en la presentación es que si este no carburaba pues eso apaga apaga y vámonos más datos que certificaban esta superioridad de los Lakers pues 14 a 4 puntos al contraataque 15 de 19 tiros libres para Lakers solo 3 de 4 para Kansas City 54% en tiros de campo para Los Ángeles 40% para los Kings pues bueno todo a favor de los Lakers y de ahí ese resultado salen del descanso pues como les pasaba a los otros partidos los Lakers un poquito más relajados hay un parcial de 4-0 de salida para los Kings que bueno a ver si significaba algo Eddie Johnson conseguía lo dicho sus primeros o sea su primera canasta al inicio de este periodo pues acertado no estaba José Manuel no estaba siendo su noche pero dos tiros libres suyos ponen a Kansas City a 11 62-51 con 3 minutos jugados del cuarto y los Lakers lo que decimos fríos pero consiguiendo segundas oportunidades con el rebote ofensivo los Kings pues una faceta que no como os he dicho que a priori eran superiores pero incapaces de proteger su aro con consistencia en la línea de lo que venía sucediendo en toda la serie y facilitando así mucho las cosas a los Lakers aparece Regisiu que juega los mejores minutos del eliminatorio en el tercer cuarto del tercer partido dos canastas seguidas suyas a lo que suma una asistencia Robich tras un robo de este pues ponen a los Kings a 8 65-57 Pat Riley pide tiempo muerto tonterías las justas y 8 puntos con 4 de 5 tiros de campo para Zeus en lo que llevábamos de tercer cuarto en esos momentos Zeus es el que mueve al equipo en este partido lo intentó en los anteriores con él animado el ataque fluye mejor evidentemente y bueno ya los Kings han apretado en defensa al iniciar el cuarto porque si no iba a ser una verbena y en ese momento los Lakers estaban con un 29% de tiros de campo en el cuarto 2 de 9 mientras que los Kings estaban en un 60% 6 de 10 faltaban poco más de 6 minutos para el final de este periodo pues números un poquito preocupantes para los Lakers que lo he dicho estaban ya en modo relajación pensando en la siguiente eliminatoria pero el tiempo muerto de Riley surte efecto los gritos ayudan a despertar aquí al personal hay un parcial de 5-0 inmediatamente después de los Lakers 70-57 13 puntos de diferencia pues otra vez controlando la situación de verdad que lo de Worthy y José Manuel era un escándalo las fintas los reversos finalizaciones con ambas manos muy arriba y ya lo de Karim y sus ganchos es para arrodillarse José Manuel es que ves a Karim que es uno de los tiros más difíciles por eso no hace ni Dios y es que dices coño que tiene ese hombre o sea que facilidad que salgo yo y lo hago y ya igual de hacer entre ambos equipos hasta el final con los Lakers pues sin ver peligrar el partido en ningún momento y la sensación eso de que estaba todo bajo control sí lo bueno es que Kansas bueno se han animado los jugadores el público pero claro es que Los Ángeles es demasiado equipo así al final del tercer cuarto más 12 para los Lakers 84-72 con los Kings ganando en estos 12 minutos el parcial por 29-25 bueno algo es algo está bien que ganes el parcial pero claro si te siguen metiendo esa cantidad de puntos estás muerto y Byron Scott bueno muy cortado cuando entra quería se veía que decía oye voy a dársela y no cagarla es así y empieza el último cuarto con los Kings subiendo línea defensiva presiona toda cancha de inicio con Mike Woodson sobre Magic para tratar un poco de cambiar el ritmo Kapschak a pesar de la rodillera gigantesca que lleva que da en fin que da dolor solo de verle lo que tuvo que pasar por la pared de rodillera que le ocupa casi toda la pierna pues ayudando por dentro hay un rebote ofensivo suyo provocó una falta y uno de dos tiros libres anotados para él para comenzar este último cuarto que ponían 13 arriba a su equipo 85-72 se le pita una defensa ilegal a Mike McGee que pocas se le señalaban a los Lakers ya has dicho tú antes Manuel que la zona era más que evidente pero no llega a la primera hasta ya entramos entrados en el último cuarto hay una suspensión forzadísima de Mike Woodson que ayuda a un parcial que entra y que ayuda para un parcial de 7-0 que acerca a los Kings a 8 87-79 con algo más de 8 minutos para el final luego hay una acción en la que Woodson que ya hemos dicho que se había puesto con Magic en este último cuarto le roba el balón e inicia una transición que acaba en una falta a Don Busi que no tenía muy buena mano pero falla a los dos tiros libres que habrían podido poner a los Kings a 6 no era el momento en que un veteranazo como este y que habitualmente los mete pues falla a los dos tiros libres pero es así hay un taponazo también de Larry Misho a Karim y otro contacto que de Kansas City que acaba en falta muy dura realmente de Worthy sobre Woodson le da un buen palo en el cuello de los que hoy estarían ahí bordeando la expulsión este Woodson no falla desde la línea y ahí estaban los Kings a 6 puntos por fin 87-81 un 9-0 de parcial en dos minutos para Kansas City que lo que hemos dicho ha empezado a defender muy fuerte y eso unido a la relajación otra vez que parecía que tenían los Lakers pues les hace tener un ataque incluso para ponerse a 4 pero no no tienen la mejor decisión porque el asal cuando recibe decide jugarse a la media vuelta ante Karim falla y da lugar además a un contraataque de los Lakers que acaba en un 2-1 para Magic muy mala ejecución por parte de los Kings y con algo menos de 7 minutos para el final 90-81 más 9 para los Lakers de haberse podido poner a 4 a estar 9 abajo luego hay otro 2-1 de Mike McGee que ya con 22 puntos en plan estelar pone a los Lakers a 10 con poco más de 6 minutos para el final señalar que los Kings estaban jugando con Theus de base con un desaparecido Larry Drew pasando muchos minutos en el banquillo igual ha quejado de esos problemas de rodilla que has comentado tú antes Manuel y también destacar el buen trabajo de Misho que seguía ahí peleando bajo los aros tanto en ataque como en defensa pegándose con todos con Karim con McAdoo con quien hiciera falta y además aportando ofensivamente porque un 2-1 suyo pone a los Kings a 7 93-86 luego hay una gran canasta muy bonita de Theus a tabla que pone a los Kings a 5 parecía que podía haber partido porque esto era lo más cerca que habían estado de los Lakers desde el primer minuto del choque faltaban 4-51 para el final tiempo muerto de Riley porque realmente la cosa se estaba empezando a poner caliente con el público metido y vuelve a surtir efecto el parón parcial de 6-0 de salida para los Lakers 3 minutos y medio para el final y ya lloviendo menos 99-88 más 11 para ellos sí como dices estaban 93-88 antes de ese parcial y tras esa canasta de Theus y entonces Lakers ¿a quién recurren? pues a Karim dos canastitas seguras seguidas un seguro de vida luego Magic dos tiros libres claro ya vuelven a coger el ritmo y es que insisto cuando querían se distancia y la distancia sigue subiendo porque hay una suspensión de Magic que ya hemos dicho que cada vez se estaba ampliando el rango de tiro el codo izquierdo entra limpia faltan 2 minutos 5 segundos 13 arriba los Lakers 105-92 los Kings pues la sensación está de un poco un quiero y no puedo constante a pesar de los intentos de un Theus que realmente se le ve muy serio toda la segunda mitad y con ganas de que esto no termine hay dos mates seguidos uno de Theus en tráfico y otro de Woodson para los Kings que bajan la diferencia a 9 105-96 pero parecía que quedaba muy poco tiempo para poder pensar en remontar de verdad porque estábamos a un minuto 32 segundos para el final además luego no defienden muy bien porque hay una canasta fácil de Magic a dos metros de largo sin oposición que pone el 107-96 La Sal provoca la falta de Karim en el siguiente ataque de los Kings yéndose hacia el centro de la zona a chocar contra él a nota pero falla el audicional 9 abajo los Kings 1 minuto 15 en el siguiente ataque de los Lakers pierde porque pisa la línea de fondo McAdoo así que balón para Kansas City estamos en el último minuto del partido ataque rápido en el que Theus va con todo hacia el aro saca falta anota los dos tiros libres pues 50 segundos para el final y a 7 los Kings que en el siguiente ataque de los Lakers deciden no hacer falta y los Lakers lo aprovechan pues para hacer un ataque largo que acaba con un fallo desde la media distancia de Worthy y una falta de Karim sobre Johnson en la lucha por el rebote no les sale mal la jugada a los Kings porque son dos tiros libres para su jugador que no falla así que estábamos otra vez ahí a solo 5 de los Lakers 107-102 y 35 segundos para el final ahora los Kings presionan pero también juegan a no hacer falta pero los Lakers tampoco es que juegan muy inteligentemente porque con 10 segundos son de posesión Karim se la juega y no es ya hacemos una decisión muy acertada porque pierde la bola aunque dan balón para los Lakers porque ahí entre Micho y LaSalle buscando hacerse con ella la tocan y terminan siendo los que la echan fuera no llega a ser un tapón de estos pero casi pero estábamos en 19 segundos más 5 para los Lakers con posesión para ello los Kings para mí sorprendentemente siguen sin forzar falta pero si presionan y casi roban la bola pero bueno la acción termina con un salto entre dos más que discutible entre Zeus y McAdoo con 12 segundos por jugarse así que lo que decimos es encimando pero jugando será no hacer falta que con 5 abajo y tan poco tiempo resulta chocante el balón termina en las manos de Magic tras el salto en el medio campo siguen sin hacer falta rápida sorprendente ya decimos pasan 6 segundos hasta que al final hay falta sobre Cooper anota este solo un tiro libre pero ya 6 arriba 108-102 casi sin tiempo por el último ataque de los Kings acaba con una piedra desde 8 metros de Zeus final del partido Manuel 108-102 más 6 para los Lakers por lo esperado al final 3-0 en la serie y por la semifinal de conferencia sí el parcial del último cuarto por favorable a Kansas 30-24 y bueno pues los Kings están ahí pero es que otra vez su porcentaje de tiros lamentable esto es un 42% en tiros de campo por un 53% de los Lakers que están bastante regulares ahí los tres partidos con porcentajes similares y aún así lo que decimos los Kings están en el partido hasta el final con esa remontada del último cuarto mostrando orgullo pero claro con esos porcentajes tienen que darse otra serie de carambolas para que puedas tú ganar y sobre todo que hubieras limitado al contrario a un porcentaje similar al tuyo que aquí no sucedió así que es que los Kings lanzan 20 veces más que los Lakers y anotan las mismas canastas pues ese dato para cortarse las venas directamente la victoria pues de Lakers aparte de en ese porcentaje se cimentan los tiros libres 26 de 35 para ellos por 19 de 26 del rival esos fallos en los tiros con ese porcentaje tan flojo de los Kings se maquilla algo con los rebotes ofensivos que capturan 20 que son muchos pero los Lakers tampoco están mal en ese apartado capturan 12 y en el global de rebotes además los Lakers ganan 53 a 46 claro es que los rebotes ofensivos José Manuel hay que cogerlos y aprovecharlos y no fue el caso de hecho en porcentaje de rebote ofensivo que ya decimos mide el porcentaje de ofensivos que atrapa respecto del total disponibles evidentemente en la canasta de Lakers hubo mucho más rebotes disponibles por los fallos pues están casi igualados podemos decir también que los Lakers igual no ganan de más por la cantidad de pérdidas que tienen porque pierden 22 balones por sólo 14 de los Kings bueno sólo por 14 de los Kings que ya decimos que es uno de los principales problemas de este equipo a lo largo de todo el año Magic arriesgaba mucho Karim también perdió balones Worthy lo que hemos comentado en el análisis previo y pues aquí podemos decir que esta es uno de los motivos por lo que la diferencia al final no sea más adulta sí de hecho entre los ofensivos y las pérdidas pues Kansas City dispone de 8 jugadas más que Lakers ojo que jugadas no es lo mismo que posesión jugada tras un rebote ofensivo hay otra jugada la posesión es cuando cambia el balón de manos de equipos y claro se juega a un ritmo de 100 posesiones por equipo que tampoco es muy alto pero bueno y 5 jugadores de los Lakers Manuel con 16 o más puntos ahí pues sacando músculo mostrando por ello sí y 2 saliendo del banquillo que siempre lo decimos que es bueno Worthy 8 de 13 en tiros de campo McAdoo 7 de 12 17 rebotes entre ambos y es que Worthy es el segundo más valorado del partido con 23 y McAdoo el segundo más valorado por minuto con lo cual claro si tú te puedes permitir sacar a un cliente titular que apriete y sacar de suplentes a estos dos pues imagínate y en este partido primer triple doble de los playoffs de Magic no es que esté muy acertado en el lanzamiento porque hacen 4 de 11 en tiros de campo pero lo compensa con un 9 de 11 en libres 10 rebotes todos ellos defensivos 13 asistencias 2 robos y un tapón en 42 minutos no es que tome las mejores decisiones en ese tramo del último cuarto en el que los Kings remontan pero aún así un muy buen partido en el Magic sí 3 pérdidas pero claro 28 de valoración en 42 minutos tenía en términos general estuvo el control de la situación en este partido en cualquiera pero bueno la verdad que no les hacía falta José Manuel él tampoco volverse locos eran tan tan superiores sí y tenemos que destacar a Mike Maggi que tras esa espectacular primera mitad que hemos comentado acaba el partido con 22 puntos con un porcentaje altísimo como siempre 8 de 11 en tiros de campo 6 de 6 en libres y además aporta dos rebotitos y dos robos decimos muy interesante lo que suponía este jugador para este equipo devolviendo a Riley la confianza que había puesto en él manteniéndolo en el quinter titular como alero para estos play-offs toda esta producción es que llega solo en 22 minutos de juego a punto por minuto sí bueno exacto no necesitaban ni rebote ni asistencia ni nada necesitaban que enchufara así y que defendiera y estaba dando exactamente eso con lo cual un 10 para él y para Riley que se había inventado este jugador y otro día más también ahí en la oficina casi para Karim máximo anotador de los Lakers y del partido 23 puntos 11 de 22 tiros de campo 1-2 en libre 6 rebotes 4 tapones espectacular su producción en este apartado a lo largo de la serie lanza nueve veces más que cualquier otro de sus compañeros lo que hablaba por lo que decíamos como este jugador seguía siendo claramente la principal referencia ofensiva de los Lakers a sus 37 castañas 39 minutos en el campo Riley evidentemente no quería sorpresas el capitán no tenía que estar ahí de hecho entrevistan a Riley al final del partido y dice que esto era exactamente lo que querían ganar el tercer partido y tener 4 o 5 días un solo balón perdido uno de dos en tiros libres yo insisto José Manuel que hombre él podía haber forzado más pero hombre tendrás que en los tiros encimarle más para estar al borde de la falta aunque ojo que cuando este 2-18 hacía el gancho que aparte lo buscaba muy bien no era fácil buscarle para hacerle la falta y por cerrar Rambis Kurt Rambis y Michael Cooper en labores de albañilería bien y Byron Scott la realidad es que 15 minutos intrascendentes este hombre se tenía que poner las pilas que llegaban ya a las series más jugosas y en los Kings pues por fin hay un buen partido de Regisius en esta serie 22 puntos con un 9-16 tiros de campo 4-4 en libres 3 rebotes y 7 asistencias disputando una muy buena segunda mitad como hemos dicho y dándolo todo tratando de acercar a su equipo a los Lakers al final del partido al menos pues se iba con un relativo buen sabor de boca tras los dos primeros encuentros tan malos que había disputado el bien de producción pero claro en su posición Magic y Magui le hacen un roto estando estaba un poco en modo world be free ya a pasarlo bien de hecho en el partido se le ve alegre insistimos es de esos talentos de la NBA José Manuel yo este tío sí que me da rabia porque aparte bueno no se dio a las drogas ni nada se dio a la noche y que no parecía que el baloncesto tampoco fuera su prioridad pero vamos José Manuel este tío era un talentazo sí cuando se le veía ahí que entraba en flujo y que estaba feliz se ve la facilidad que tenía para jugar a esto y la cantidad de cosas que podía hacer midiendo más de dos metros eso es es que sale la clave así que y también bueno muy bien Mike Woodson que venía de un partido lamentable pero aquí con esa posición que tiene de falso sexto hombre de los Kings un poco como lo era Worthy en esos momentos en los Lakers pues tiene una buena defensa sobre Magic del que se encargó por prácticamente los 34 minutos que estuvo en cancha y bajándole mucho el porcentaje de acierto y produjo bastante en ataque 22 puntos como rellicido buenos porcentajes 9 de 16 tiros de campo 4 de 5 en libres 4 rebotes y 5 asistencias pues eso era lo que se le pedía en este equipo otro que al menos suma jugando de escolta porque Larry Drew estuvo hundido ya hemos dicho que estaba tocado no había jugado muy bien los dos partidos anteriores pero es que en este nada dos puntos con uno de 5 y 16 minutos la verdad que muy mal y bien la remisió porque se va a 38 minutazos todos en el puesto de 4 ahí formando pareja la mayor parte del tiempo con la sal y aporta 16 puntos 11 tiros de campo 2-3 en libres 10 rebotes 7 de ellos ofensivos y 5 tapones así que bueno un partidazo a considerar de este ya lo sabemos futuro jugador ACB sí muy bien por él partidazo aunque McAdoo también le hizo daño al igual que Worthy pero bueno al menos sumó Billy Knight no sumó 4 de 13 Eddie Johnson tampoco 2 de 12 para morirse o matarlo y la sal pues otro partido después del segundo que lo tuvo bueno suspendiendo 10 puntos 9 rebotes en 33 minutos bueno la realidad José Manuel es que posiblemente no lo estuviera para más la sal el resumen de la serie pues primero a nivel de equipos 8-0 igualmente final de la temporada de los enfrentamientos entre estos equipos aunque los Kings lo intentaron en el último partido como he comentado y no puedo decir que los Lakers los arrasaran en la serie lo cierto es que sí que se vio esa gran diferencia que había entre estos equipos y yo creo no sé qué opinas tú Manuel que el 3-0 de esta serie parece bastante justo sí bueno justo como tú dices más que justo recuerdo que la semifinal del Este entre Celtics y Rockets en el 80 fue un 4-0 rotundo y bueno con marcadores abultados yo es la más desequilibrada que recuerdo y esta José Manuel la misma sensación de superioridad no con tanto o sea los marcadores no tan abultados porque el Lakers no quiso seguir pisando la acelerada y si hubieran sido una serie a 7 partidos pues el balance sería 9-0 y así hasta el infinito Lakers ganan todos los parciales de los primeros y segundos cuartos todos ganando el parcial del primer tiempo por una media de casi 15 puntos y después a controlar pues eso por eso hubo 3-0 las diferencias por partido 11-7 y 6 puntos insisto no reflejan la superioridad y donde sí se refleja es en el acierto de cara largo 53% en tiros de campo para Lakers 43% Kansas City claro eso le dio 23 puntos más a Lakers de ventaja en tiros de campo ante eso José Manuel pues no puedes competir los fallos de Kansas vinieron en parte por la intimidación de Lakers de hecho más del 11% de los tiros intentados por Kansas fueron taponados que son demasiados es uno de cada 10 y bueno ni el atrapar más rebotes ofensivos 15 más ni el perder menos balones 9 menos le sirvió a los Kings para poder dar sensación de peligro y bueno el ritmo de juego fue una de unas 100 posiciones de media por equipo y vamos con los jugadores el repaso a los principales en la serie pues Magic ya lo hemos dicho acaba haciendo ese triple doble en el último partido y en la serie 22 puntos 7 rebotes 12 asistencias casi 2 robos por noche es verdad que tiene 4 pérdidas está por encima del 50% en tiros de campo llega al 80 en libres y es el que marca el ritmo de la serie y salvo tramos de este tercer encuentro donde ya hemos dicho que Butchon consiguió molestarle jugó bastante cómodo el resto del tiempo moviendo muy bien al equipo haciéndolo correr siempre que pudo como se le pedía buenas sensaciones las de Magic en este inicio de playoffs que se preveían largos para los Lakers 11-11 y 13 asistencias en cada uno de los tres partidos respectivamente y repartiendo juego como nadie en ese momento en la NBA y dominando también desde el puesto de base como nadie en la Liga 27 de valoración el que más junto a Karim insisto en la mejor pareja de la Liga la valoración ya sabemos que no lo hemos dicho puntos, rebotes asistencias tapones, robos y restar tiros fallados perdidas y faltas dame a este Magic siempre además ningún exterior ni jugador rival les hace excesivo daño Eddie Johnson tuvo sus momentos pero no fue decisivo 16 de 20 en tiros libres nadie anota ni lanza más que él en este apartado lo que habla bien del estilo de juego de este señor es el tercer máximo rebotador de la serie tras los dos píos titulares Karim y Johnson el que más asistencias da de la serie de largo el que más balones roba el que más juega 40 minutos bueno ahora esperar al ganador de la serie Dallas y Seattle pero vamos con este jugador así José Manuel y van a ganar a cualquiera con la muestra fuera pequeña pues Magic anota en esta serie 4 puntos más de su media de temporada regular lanzando casi 5 veces más también por noche rebotea más o menos lo mismo y asiste un poquito menos también lanza con menos acierto pero esos números lo que hemos dicho seguían siendo sobresalientes lo que una señal pues lo que tú decías es estupenda para los Lakers de cara a la siguiente ronda que se suponía que iba a ser más complicada y Karim pues muy bien también sembrando el terror en la zona porque se va casi 5 tapones de media y siendo como hemos dicho antes por la principal referencia ofensiva de los Lakers en estático de manera indiscutible e indiscutida también 23 puntos por noche 55% en tiros de campo 71 en libres 8 rebotes más de 3 asistencias y solo 2 balones perdidos entre los 3 encuentros no de media así que serie más que sólida de Karim sí hombre por minuto fue el más valorado pierde José Manuel 2 balones en toda la serie vaya vaya clásica aprovechando al máximo sus posesiones lo que decimos siempre otro día en la oficina de este señor Mañor y con el pelo ralo pues dame esto para todos los playoffs quizá los rebotes no eran demasiado pero claro es que casi 5 tapones es sobresaliente lo mejor de él que si hacía falta más anotación la iba a dar Jace Worthy pues despeja todas las dudas insisto si había alguna respecto de su rendimiento en playoffs es el tercer jugador más valorado de la serie con 19 además anota casi 17 puntos con un 60% en tiros de campo casi 7 rebotes 3 asistencias casi 2 tapones otro inmenso y solo una pérdida todo en 33 minutos saliendo del banquillo vaya lujo de jugador y haciéndole olvidar a Jamal Wilks que no era fácil y si Worthy y Karin eran efectivos que decir de Mike McGee más de 15 puntos con un 64% en tiros de campo en 26 minutos este se aprovechaba al máximo de Magic y de lanzar el contraataque McAdoo otro puntal desde el banquillo más de 13 puntos de media 50% en tiros de campo 6 rebotes en 19 minutos Rambis cumpliendo de sobra casi 9 puntos con un 73% en tiros de campo y 6 rebotes en 23 minutos pues otro dame a este siempre y Cooper no mete una 31% pero bueno ayuda en asistencias y la verdad que secando por momentos a Drew a Sius en los primeros partidos LaSalle Thompson es el más valorado de su equipo 14 visto sus números José Manuel estuvo bien 15 puntos 10 rebotes 45% en tiros de campo más de un tapón 31 minutos casi 5 faltas pero claro es que ante Karim empalidece quizá insisto que es que LaSalle no estaba más que para esto bueno estaba empezando este hubiera sido su año rookie realmente si hubiera entrado en la liga yo creo que bueno menos digno en la serie eso se había mantenido más tiempo en el campo que en temporada regular donde cuando solo pudo disputar 24 minutos lo malo es que solo había tenido un partidazo el segundo para seguir mejorando la producción global había sido similar en playoff y en temporada regular pero rateado por minuto claro en esta fue ante Karim este jugador necesitaba lo dicho seguir mejorando puliendo su juego otro más que conocía a Karim en los playoffs y ahora viene mi mensaje pureta José Manuel muchas veces se dice esto de que la liga ha mejorado una barbaridad esto pasa en todas las épocas y que un jugador de hace 20 años que no puede jugar porque el juego bla 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 yo creo que es simple y llanamente errado eso en todas las épocas y claro imagínate al Karim de inicios de los 70 jugando ahora en 1984 es que sería delictivo es que sería un 40 puntos 20 rebotes de ser necesario con la gorra es que claro en su pico hubo dos señores como Nate Thurmond y Will Chamberlain que lo dejaron por debajo del 50% en varias series de playoff en tres Nate Thurmond si no recuerdo mal y en una Wilt claro gente que tuvo sus picos en los 60 de hecho yo creo José Manuel que tú metes a Will Chamberlain ahora y seguiría siendo en el 84 seguiría siendo los mejores fin del mensaje pero un poco esto es claro que es que Karim José Manuel llevaba 15 años en la liga y seguía a un ritmo y daba igual si le ponías a la Sal Thompson oye con Moses el año anterior lo hizo muy bien de cara laro luego claro Moses le hizo un hijo en el rebote anotándole también los mejores de la historia serían buenos en cualquier época adaptados a la situación yo no tengo ningún maldito yo sí lo creo y bueno Eddie Johnson va de más a menos pero claro de bastante más a esos 20 puntos en la primera mitad a mucho menos se entiende al ser único del equipo que estaba enchufando pero claro tenía que mejorar tenía que ser más regular el 2 de 12 en el último partido desvirtuó a sus números y lo que sí estaba claro era que no parecía un jugador franquicia José Manuel este jugador iba a ser pues eso tenía que ser un refuerzo más importante pero refuerzo para ser eso un gran anotador pero no para poner la franquicia en sus manos exacto y la remiso yo creo que la sorpresa de la serie 10 puntos 67% en tiros de campo 7 rebotes en 22 minutos el más valorado por minuto de su equipo de los que jugó tiempo significativo bueno lo mejor es que fue de menos a más podría sentarse en la liga tras esto lamentablemente no defensivamente ofrecía dudas y bueno es que los aderos de los Lakers le hicieron un traje es así pero bueno a él y a todos rey era un 5 era un 5 que en la NBA solo iba a poder jugar de 4 y ahí pues a mí le podía salir un partido como el tercero pero le faltaba estaba se ve en algo hasta que era destinado a Europa está claro que es como fue rey y Zeus otro que acaba bien la serie pues claro un jugador de este calibre se le pide que esté siempre que haga 3 partidazos es que en los 2 primeros no es que estuviera mal estuvo peor 8 de 27 en tiros de campo el amigo parece además que su presencia pues no beneficiaba a Larry Drew pero bueno yo creo que este bien mentalizado si podía ser el líder de un equipo si no empezaba como en Bulls José Manuel a liarla potencialmente era el mejor jugador del equipo si estaba en sintonía con la franquicia y estaba animado y con moral para jugar aquí en los Kings que eso era un easy muy grande teóricamente era alrededor de este número que si se quería montar algo yo creo que es alrededor de él Mike Goodson empezó fatal 4 de 16 en tiros de campo y luego se entonó lo contrario que Eddie Jones para un jugador de banquillo no está mal pero claro este era un titular encubierto como Worthy en Lakers aún con 25 años en teoría podía dar mucho bueno este otro más dinamita era un muy buen jugador hombre en ese papel de sexto hombre de los mejores de la liga si le conseguían mantener ahí sin reclamar titularidades y esto era un lujazo para este equipo porque respondía a los dos lados de la cancha ya hemos visto lo bien que funcionó ante Magic relativamente bien ante Magic en el tercer partido exacto Mark Goldberg pues la gran decepción junto a Larry Drew ni defiende ni ataca bien 7 puntos 40% en tiros de campo 5 rebotes en 20 minutos es que juega 7 menos que en temporada regular una pena que se hubiera hundido José Manuel de mala manera porque ya decíamos que era uno de los que a priori les podía hacer daño a Lakers y nada de nada pues hay un poco desbordado por el físico este hombre ante un cuerzi no tenía absolutamente nada que hacer y prácticamente está eso el tiempo que está Rambis en pista o menos incluso porque este jugador era muy duro pero un poquito tronco y el despliegue físico de los Lakers le venía muy mal y sí, sí decepción Sí Larry Drew pues además de estar lesionado es que no encaja sería un batacazo en todos los partidos no solo en el último 37% en tiros de campo con 6 puntos de media bajó 9 minutos de media respecto de temporada regular en parte por eso estaba tocado no jugó casi en el último partido pero es que fue de mal a peor si se recuperaba yo creo que podía ser un jugador útil pero claro es que había pasado de ser uno de estar a esto esperemos que bueno fuera por las molestias y así que se adaptase a jugar con Zeus porque si no lo iba a pasar muy mal José Manuel Sí es que del bombazo que había supuesto la campaña anterior ahí bordeando el All Star a esta que ya había bajado el pistón pero además se le acababa de esta manera yo de las lesiones si juegas para mí no es excusa si estás lesionado no juegas si juegas me da igual que haya jugado cojo con 6 inyecciones o con unas cayolas si estás para jugar te exijo sobre tu nivel y aquí está deplorable la serie tienes razón Don Busi el base suplente la verdad cumple muy bien 7 puntos en 17 minutos con un 53% de tiro efectivo damos esto porque este sí tiró bastante triples de hecho tuvo un 50% en triples Billy Knight Fallon 33% en tiros de campo Ed Lilly pues bueno cuando jugó que fueron dos partidos 3 puntos 3 rebotes con 100% en tiros de campo bueno quizá había que se agarre más en vez de a Olverde pero bueno y Robbins y Robbins reboteó 5 rebotes en 17 minutos pero claro no metió uno a otro 33% en tiros de campo y bueno apuntes finales de cada equipo José Manuel Lakers la serie pues les sirvió de entrenamiento y poco más no iban a aprender mucho sobre ella habían jugado muy fácil no había habido defensa casi tenían que recuperar a Byron Scott para ser un activo otro activo más ya ya mal no sabemos si era recuperable tenía esa infección vírica no esa infección de hasta un virus estomacal o algo así o bueno la realidad es que no había jugado Worthy McAdoo desde el banco insistimos era en oro puro lo del primero era un escándalo de buena serie efectividad claro había que ver José Manuel si contra los buenos equipos Magui iba a dar para estar de titular parecía que era la apuesta ya lo contaremos pero parecía que lo que quería era eso desde el banquillo aunque si al final Worthy iba a jugar 36 minutos da un poquito igual que salga de inicio o que no bueno lo mejor para ellos es que dominaron cuando quisieron y que Karim era el de siempre Magic pues eso en el mariscal de campo le encantaba y hacía lo que quería y ningún otro equipo en estas eliminatorias ganó así la primera ronda de hecho José Manuel se fue a 3-2 las otras 3 del oeste otras 3 en el este y Boston sudó lo que no está escrito para ganar a Bullets ya lo contaremos 3-1 con lo cual fueron los únicos que dominaron claramente si tuvieron ahí sus sustillos pero bueno una serie yo creo que tampoco sacaban cosas muy claras hasta aquí y lo mejor es saber si Byron Scott se recuperaba si los roles estaban claros si Cooper y McGee de titulares funcionaban y se podía aguantar con ellos en todos los play-offs ya veremos que no fue así y que no había habido lesionados 3 partidos ahora había llegado un tiempecito de descanso que a Karim le iba a venir también estupendo y a ver ya ahora yo creo que los play-offs de los Lakers empezaban ahora en la semifinal de conferencia exacto y Kansas City Kings bueno su temporada bueno correcta se habían metido en play-offs y habían hecho lo que podían que era bien poco estaba claro que no eran no tenían ni para competir con buenos equipos y menos contra Lakers Regisius necesitaba mentalizarse lo que vamos para aportar más si no si no estaba mentalizado iba a molestar más que ayudar a Larry Drew lo que hemos dicho había que llevarlo o sea habría que intentar mentalizarlo para que se adaptase a jugar con Theus a ver si se recupera esta lesión Eddie Johnson a pedirle regularidad y a alguien más que lo ayudase quizá Woodson podía ser ese jugador que le ayudase desde el banco La Sal necesitaba jugar más y mejor para ello tenía que controlar las faltas y ser más activo de cara a Laro necesitaban llenar al equipo de buenos jugadores ya porque si no pues les iba a pasar lo que les pasó José Manuel el que acabó la etapa Fitzsimmons y entraron en un túnel oscuro no este un agujero negro hasta final de siglo el tema aquí es que eran jugadores jóvenes tenían este año la experiencia de playoff lo normal era que estuvieran ahí también el año siguiente ya veremos que no fue así pero a mí no es un equipo que me disgustara eso casi todos los importantes en el entorno de los 25 26 años que es una buena edad había llegado Regisius que era una potencial estrella un all star y bueno le faltaban ahí piezas en el interior para el puesto de 4 un poquito más de banquillo pero yo si hubiera apostado porque este equipo tenía futuro para volver a entrar en play el año siguiente ya veremos que no fue así y sobre la serie en general Manuel una serie entretenida a pesar del 3-0 pues hay cosas interesantes lo que pasa es que sí que se ve esa superioridad de los Lakers y yo creo que lo que decíamos los playoffs de verdad empezaban ahora para los Lakers en la semifinal de conferencia esto era un aperitivo y ya el primer plato era lo que venía después pues repasada la serie entre los Kings y los Lakers como hemos visto la victoria clarísima de los chicos de Pat Riley poca historia ¿no Manuel? lo que hemos comentado de esta eliminatoria bueno la historia es que Lakers era un equipazo como lo copo de un pino y claro estos estos sí que no no perdonaban José Manuel es de esos equipos que cuando tenía cuando veía sangre iba a morder y lo hemos visto en muchas series acuérdate la temporada anterior en la final de la conferencia oeste contra Spurs que iban 1-1 y llegaron a San Antonio y ganaron los dos partidos luego perdieron el quinto y el sexto les costó pero esto será así ¿no? cuando podían hacer sangre la hacían y en este caso es que más allá del más allá del resultado es que fue una superioridad aplastante sí yo creo que estos olían olían sangre y y tirábamos vamos para adelante y lo único vamos al final luchaban contra ellos mismos que era correcto exactamente sabían que en el este que en el oeste por lo menos iban a luchar contra ellos mismos así que nada clarísima la victoria de los Lakers pues nada vamos con los comentarios de nuestros oyentes que ha habido esta semana Manuel por ahí que lo tienes tú localizado correcto a ver en el programa 26 de los Lakers Jaume Montpoume un clásico esto ya es un clásico de era baloncesto más clásico que nosotros José Manuel y dice hola cracks este ha sido por ahora mi programa favorito de esta temporada viendo tanto la plantilla de estos Lakers como la de Celtic creo que si no hubieran coincidido esas dos dinastías en los 80 habría sido una auténtica tiranía han coincidido en el tiempo dos equipos tan potentes alguna vez es más que en un periodo de 10 años coincidieron equipazos como Lakers Celtics Sixers Pistons y Bulls me parece increíble nos enfrentaron todos en su prime pero poco faltó menuda paja mental que me he montado hoy bueno cracks gracias por todo vuestro trabajo y dedicación a ver le respondimos aquí José Manuel que evidentemente si ha habido rivalidades entre equipazos bueno para empezar Celtics Hawks de finales de los 50 inicios de los 60 como estaban por ahí Russell Bill Russell Bob Cousy Bill Sarman Bob Petit Cliff Hagan Slater Martin luego entre Celtics y Lakers durante todos los 60 claro en Lakers estaban Jerry West y el Jim Bailor que eran dos jugadorazos como lo que ha ocupado un pino también entre Celtics y Sixers a finales de los 60 que en Sixers estaban entre otros pues Will Chamberlain y Hal Greer Billy Cunningham en los 70 la que se dio entre Knicks y Bullets al principio de los 70 en Knicks estaban Will Fraser Willis Reed en Bullets Ansell y El Monroe hasta que fuera fue precisamente a Knicks luego entre Knicks y Lakers los Lakers tenían a West Wilt y Baylor también entre Bucks y Lakers que Bucks tenían a Robertson y Karim y Lakers los que hemos dicho la liga en los 70 yo creo que es igual un poco más repartiendo el talento y también con la ABA y en los 80 bueno exacto los 76ers del Doctor luego a final de los 80 los Pistons luego los Pools bueno ha habido una buena rivalidad también hace pocos años estamos en 2022 entre los Cubs de Lebron y los Warriors de Curry que duró bueno 4 o 5 temporadas también los Lakers de Saki y Kobe con los experts de Duncan y Manu Ginobili hombre lo que pasa quizá esta José Manuel tiene razón una cosa Jaume que Lakers y Celtics más o menos un mismo esquema bueno pues duró durante claro jugaron 4 finales seguidas que no es poco y estuvieron ahí habían estado antes y bueno Lakers estuvo después compitiendo sí bueno jugaron 3 finales Lakers y Celtics perdón 3 finales en el intervalo de 4 años los que jugaron 4 seguidas fueron los Celtics discúlpame tienes razón entonces eso que bueno 4 seguidas los Lakers no los Celtics del 84 85 86 87 eso y Lakers los eliminaron en el 86 los Rockets pero habían jugado 4 seguidas que fue 82 83 84 85 vamos dos equipazos como el copo de un pino Manuel sí y bueno coincidí que son los dos equipos con los que todo el mundo consideraba los dos mejores jugadores de la liga bueno se juntaron ahí una serie de circunstancias con todo el crecimiento de la liga de marketing de expansión mundial que parece que fue ahí la tormenta perfecta para que el producto y luego encima llegó Jordan un poco ahí a tomar el testigo y un equipo que cambió la forma de jugar el baloncesto como los Pistons bueno fue una década gloriosa sobre todo Pistons la cambió porque también luego Riley heredó y llevó eso a una barbaridad José Manuel la formación de Celtics y Lakers en los 80 es similar tuvieron elecciones altas por una serie de traspasos que habían hecho sobre todo el caso de Worthy y de Mahale que no les correspondía elecciones tan altas si no hubiera sido por esos traspasos y luego Lakers quizá tiró algo más de talonario fichando a Kupchak con McAdoo acertaron y Celtics bueno con buenos traspasos el de Robert Paris Dennis Johnson pero bueno como tú dices formaron se dio la casualidad que tuvieron los dos mejores jugadores de la década eligieron bien se conjuntaron ficharon buenos entrenadores yo creo que también Celtics primero Fitch y luego Casey Jones que quizá no está tan reconocido pero se adaptó como un guante y Pat Riley sí entonces tenían tal arsenal y luego por ejemplo Lakers se benefició de la durabilidad a un nivel excelso de Karim eso claro nadie se lo esperaba ya decimos siempre que después de bueno de hecho él hablaba de retirarse en esta 83-84 pero firmó el contrato de dos años ¿no? sí decía que se iba a retirar después de ese contrato sí estaba ahí considerándolo pero al final siguió y lo he dicho que no se preocupe Jauma que lo contaremos aquí todo esto como fueron dándose todas esas revoluciones eso y en el programa de la semana pasada el análisis de la temporada regular a Tocho este es clásico de los duros ¿eh? este es Joseba exacto hombre hecho y derecho de los que se viste por los pies por supuesto dice el lunes a 215 grados y un programa largo que nos hará sobrellevar este durísimo día lo mejor posible un abrazo compañeros bueno ya le comento aquí José Manuel que nosotros independientemente de la temperatura grabamos los programas con corbata y chaleco y nada más y nada menos bien y el último comentario interesante un anónimo dice una reflexión a raíz de varios comentarios sobre jugadores europeos en la NBA de finales de los 80 y principios de los 90 que habéis hecho en programas anteriores Jordi Villacampa NBA hubiera cuajado no para estrella pero como octavo noveno hombre a ver yo creo José Manuel mi opinión es que Villacampa tenía un físico muy bueno para Europa y era un jugador yo creo bastante completo tiraba bien iba bien al contraataque manejaba bien el balón pero yo creo que el hándicap que hubiera tenido es el que decimos siempre con este tipo de jugadores que no era un especialista en nada y yo en la NBA evidentemente yo creo que a Villacampa no le veo un jugador como para que en un equipo confiar en él siendo jugador total luego en defensa creo que hubiera sufrido como un perro porque claro bueno en todas las épocas pero es que los escoltas que había tú imagínate Villacampa ahora era joven pero al final de los 80 por ahí pues empezamos a enumerar Jordan Joe Dumars Rolando Blackman Craig Dexler bueno cuando llegó Petrovic el mismo Marchulonis Mitch Richmond joder es que había yo a ver yo creo que si a Petrovic encantándome Villacampa uno de mis favoritos pero si a Petrovic le costó tanto y Marchulonis fue suplente porque ese fue su papel en Golden con alguna titularidad da la impresión de que yo creo que Jordi Villacampa hubiera sido de fondo de banquillo nos preguntaron también por Jiménez yo creo que la diferencia física era demasiado José Manuel en esa época si yo creo que también un tema de por carácter yo no sé si Villacampa hubiera también caído aguantado eso de lo duro que era para un europeo en aquella época en el juego de Petrovic de sobreponerse y luchar para acabar jugando bueno no sé pero vamos yo desde luego cuando en esa época con un pipiolo yo sí era el jugador que más veía a Elia Montero por el tema del físico sí no Montero sí Montero yo veía a Campa también físicamente le veía o sea era un tío alto votaba bien para ser escolta tenía ese tiro machacaba al contraataque le veías ahí no lo he vuelto a analizar pero vamos ahí con mis 12-13 años sí que de esos dos eran los que yo veía más bueno si vuelvo a ir un español a la NBA será uno de estos dos pues ahí estaba sí para terminar de divagar Montero hablamos en su día yo creo que como Montero físicamente era alto y yo creo que Montero ya digo la metía también con las orejas y creo que defensivamente se hubiera adaptado bien yo creo y sabes quién creo que lo hubiera hecho muy bien estuvo probando de hecho creo que con Indiana Alberto Herreros porque Herreros sí era un especialista o sea a Herreros sí se podía haber aprovechado el tema de su tiro es decir buscarse y sin posiblemente terreno sin ser tan completo como Villacampa y era un tío alto entonces creo que él sí hubiera tenido más acómodo pero bueno es cuestión también de dónde hubiera caído qué oportunidades oye y lo mismo Villacampa lo hubiera hecho bien quién sabe sí sí eso lo de la NBA donde caigas es fundamental pues ya no hay más comentarios pues agradecer a todo el mundo que nos haga comentarios además estos que eran muy interesantes quedé aquí para para divagar y echar el rato como si estuviéramos hablando con nuestros galletas que nada perfecto y encantados de que nos escriban de que se pongan ahí cosas en Twitter y y que les guste más o menos lo que vamos haciendo y nada dónde pueden encontrarnos quien quiera ponerse en contacto con nosotros Manuel pues nada ya saben que en la que en la descripción del audio dejamos el enlace al Excel con todos los todos los podcast que hemos grabado y nuestras colaboraciones con Back to Back el Twitter arroba era baloncesto el canal de YouTube el blog y el correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com perfecto pues llegamos al final de este programa un saludo para todos y como siempre si no pasa nada nos encontramos por aquí la próxima semana fuerza y honor ¡Gracias!